Bienvenidos una vez más a Dragon Heist, el golpe de los dragones, campaña oficial de Dungeons & Dragons, contamos de nuevo con la compañía de Rocío como Jarca, Ares como Cornelia, Rafa como Driel, Naikari como Leorin e Íñigo como Tizu Puduma Gris. Nos encontramos, bueno primero voy a empezar por lo típico de siempre, estamos en éxito crítico, tenemos un montón de campañas ahora mismo en activo, así todo va bien porque esto recordemos, que se emite en diferido y que hablamos desde el futuro, pero si no lo recuerdo mal, a día de hoy todavía tenemos varias campañas en activo que es Memorias de Areia, La Maldición de Strad, Los Recios de Rufio y bueno esta misma, que ahora estamos emitiendo los miércoles, Memorias de Areia se emiten los lunes a las 9 y media, Los Recios de Rufio se emiten los martes a las 9 y media, La Maldición de Strad, que supongo que para día de hoy ya habremos salido de la casa, Puede que no, pero espero que ya, espero que ya hayamos salido de la casa, se emite los jueves a las 9 y media y nosotros emitimos eso, no es miércoles, Podéis seguirnos en Twitch, podéis suscribiros si queréis, si nos dais a seguir, yo os recomiendo que nos deis a seguir porque os llegan notificaciones al móvil, si tenéis aplicación en el móvil, de cuando estamos emitiendo, para que no os perdáis nada, también podéis suscribiros gratuitamente con, Si tenéis cuenta de Amazon Prime, podéis seguirnos en Youtube, en xdfactory, también podéis seguirnos en Twitter, en éxito crítico, arroba éxito crítico, y también tenemos un Discord en el que solemos hablar de rol y comentamos a lo largo de la semana lo que ha acontecido en los capítulos de la semana anterior, Así que, en el disco nos lo pasamos muy bien, solemos poner ahí los fanarts que hace la gente, que por cierto, chulísimos, muchas gracias, y básicamente eso, así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en la sesión anterior, La sesión anterior, nos lanzamos un poquito en la trama principal, de nuevo, de la aventura, y los personajes volvieron a ver retazos de lo que se cuece en aguas profundas, entraron en la mansión de los Graalhound, y que estabas en una que había como una especie de guerrilla interna entre los guardias de la propia mansión, y los centarín. Nuestros aventureros consiguieron adentrarse en la mansión para salvar, aunque no saben exactamente qué se cuece ahí dentro, a la familia. Antiguos, bueno, ya había hijos conocidos de Cornelia, porque recordemos que Yala había participado en el club de lectura con Cornelia, que también había ido Odriel, Yala es la matriarca de la familia, y habían salido a irosos, habían conseguido parar el conflicto, habían conseguido escaparse de la guardia de la ciudad, pero aún así no consiguieron lo que estaban buscando, que era encontrar el automata, que supuestamente hizo estallar las bolas de fuego en el callejón del cráneo del troll. Todas las pistas les había llevado a la mansión, pero cuando la tenían ahí, al alcance de la mano, se les escapó en el último momento, así que es todavía un misterio para resolver. Yo creo que esto es más o menos lo más importante, así que podemos empezar ya la siguiente sesión de Dragon Heist, el golpe de los dragones. Yo, si no recuerdo mal, fuisteis todos a los cabellos de Sune, a pasar la noche. En esta ocasión ya no volvisteis al portal Bostezante. Bueno, Leorin y Tizu no sé de dónde estuvieron. Me parece que Leorin se marchó, porque lo último que pasó fue que tuvimos nuestro gran momento de respetación. Sí, Leorin se asustó al ver la grima y se dijo, ups, y se fue. Pero Dizu se quedó. Para Leorin volverá temprano y ya está, o sea, tampoco. Un día nuevo en el callejón del cráneo de Troll, concretamente, en los cabellos de Sune, que a pesar de ser una taberna, sigue vacía. Y, bueno, no, no sigue vacía. Sigue vacía de clientela, porque no está abierta como tal como taberna, pero está cada día más llena de gente. Ahora que se han mudado los aventureros, y ahora que conviven con los niños y esperan más visitas, parece que el edificio comienza a llenarse de vida y es muy diferente. Lo encontráis muy diferente a como lo visteis por primera vez. Por fin empezáis a daros cuenta de que ese podría ser un buen hogar, algunos de vosotros, no todos, o os hace ilusión la idea de que funcione como negocio. ¿O no así? Todavía no habéis abierto las puertas. Os despierta un olor dulce que viene de las cocinas. Parece que Liv ha estado ocioso esa mañana y ha preparado unos pasteles para los niños. Supongo que escucháis... Bueno, sí, os despiertan los pasos de los niños correteando por el pasillo para bajar a buscar cosas de comer. Tizu, tú cuando te despiertas ves que Leorin, que la noche anterior había desaparecido, está durmiendo despaterrada a tu lado. No sabes cuándo ha llegado, no sabes cuándo ha vuelto, pero en algún momento de la noche ha tenido que volver. Además, he aprovechado y he traído nuestras cosas del portal vosotros en plan, con nocturnidad que he sido todo y me he pirao sin meter nada. Mientras duerme voy a sacar una cera roja de la bolsa y le voy a pintar la cara. ¿Qué le vas a pintar en la cara? Ya, no sé. No, en plan abstracto. Es artista. Vale. Tira sigilo. Bueno, ¿sería sigilo o juego de manos? Lo que tú me digas. Juego de manos, porque es más bien para que no se dé cuenta de que le estás pintando. Un 20 es sucio. Ah, bien, porque entiendo, Leorin, que tú... Ah, no, perdón. Que tiene un comentario. ¿Cuál es tu percepción pasiva? Si tienes un comentario, cojo el primero. Ah, sí. Bueno, bueno. Ya está. ¿Cuándo entonces? Pues 20. 20 es sucio. Vale. Leorin, ¿cuál es tu percepción pasiva? Entiendo que no es más de cuenta. No. Vale, pues no te enteras. No, desde luego. Te hace una obra maestra en la cara y tú estás... estás durmiendo con un tronco. Ha sido muy tarde y no hay quien te despierte ahora mismo. Pues me quedo satisfecho, me guardo la tiza, ojo, no, no, la tiza, la cera y bajo a la cocina. En la cocina te encuentras, eso, a los niños zampándose a un buen desayuno. bastante alegres, bastante mejor que los días anteriores. Aún así, ves que te están un poco más reservados porque se echa en falta la voz de Nat que come en silencio. Pues me... me acerco a Matt. Mat. Me acerco a Matt. Nat, Nat. N-A-T-N-A. Nat, perdón. Es verdad, Nat. Sí. Me acerco a Nat y... voy a sacar de la bolsa... tengo el pajarico escacharrado. Sí, se lo dejo al lado. Tengo un juguete. Es verdad. Mira. Mira el cacharro. Te mira a ti. Al mirarlo. Y lo recoge como muy suavemente con las manos como si... si fuese un pájaro vivo de verdad. Y te sonríe ligeramente. No sabes qué piensa. No te lo dice. Pero parece que tiene algún plan para eso que le acabas de dar. No tengo las herramientas. Si no, también se las da. Igual es hora de que Tizu compre herramientas de ladrón en algún momento. Igual. Aunque déjeme darse ladro a fotómatas y niños y etc. Ya, voy a despertar, Leori. En este momento. Vale. Pero va a seguir en plan saltando sobre su cama o algo así. Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Adelante. Tizu. Bota, bota. Tizu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te olvide de comprar. Tizu. Muy bien. Ven. Intento ponerme la mano en la cabeza. No te compras. Están tardando Vale Me das cinco minutos Que Que me vista Bueno, yo estaba vestida Que haga cosas Dame cinco minutos Cinco, sí Me quedará un mirando Fuera de la habitación, por favor Espera abajo, que ahora voy Me salgo de la habitación Vale Yo pongo la oreja en la puerta Para ver si Tizu sigue al otro lado Vuestro dormitorio estaba en el mismo Piso que el mío, ¿verdad? O sea, el que vive arriba del todo es Odriel Estamos en la habitación Que tiene pegada la torre Mi habitación no está montada Y tú y yo estamos durmiendo en la misma habitación A ver, la nuestra tampoco está montada A ver, está hecha una mierda Pero estamos durmiendo ahí igual Vosotros estáis en la habitación de Cornelia Exactamente O sea, que os estoy yendo parante y para atrás ¿No? Entiendo, a Tizu Yo creo que Tizu Sí, sí Lo irás fijo, sí Sí, probablemente Yo le digo a Tizu Que te vayas Desde el otro lado de la puerta Ya me he ido Grito desde el otro lado de la puerta Que te vayas Sí, ya me he ido Por favor, estérame abajo, joder Me voy abajo Ya estoy abajo Bye, bye ¿Por qué han venido? ¿Por qué se han pulado? Que dejen dormir a las personas Joder Odriel está con una Como pequeña palangana de agua Sentado en el suelo Al lado de la cama Ves que se está lavando las manos Te mira Eh ¿Te he molestado? No Ha sido el Puto pollo gritando Me levanto Y Te cojo agua de la palangana Y me leo así La cara y las manos ¿Te dejo solo? No Ya estaba purificando un poco Y preparándome para el día Después de los Rezos de cada día ¿De qué va lo de rezar? Y eso O sea ¿Qué haces? Cuando rezas a Asuna Me limpio Y intento Prepararme Para estar Lo más hermoso posible En su honor Entonces Voy rezando Mientras Me voy Preparando Y Limpiando Para el nuevo día O sea que ahora mismo Estás Todo lo hermoso Que puedes estar Bueno También le he echado Un poco de aroma Para que huela bien Y Me falta Ponerme la armadura Pero Es la clave Estás Estás muy hermoso Gabriel Gracias Tú Estás Muy guapa Aunque La verdad es que ese pelo Te queda bien Está mejor Que cuando te esfuerzas Por parecer Noble Al final Me sienta bien Lo que me sienta bien Es inevitable Y El pelo Me da bastante Buena planta La verdad No voy a mentir Pero No Pretendía ser un cumplido Y No sé Me parece guay Lo de Ponerse guapo Todos los días Para tu diosa Si algún día digas Ya me comentarás No creo Pero Gracias Con tu diosa Bueno Date la vuelta Que me voy a cambiar Odir Se gira Me pongo así Rápidamente Los pantalones Y Y la camisa Y Y voy a pasar Por mi cuarto Que supongo que está Cornelia En el cuarto ¿No? No está Me asomo así ¿Cómo ¿Cómo me han dejado el cuarto Los niños? Te lo han dejado Sin Espera Te lo han dejado bien No está roto y nada Pero Está la cama deshecha Y hay cosas suyas Por todas partes Cornelia Habrá hecho Habrá hecho un poquito Además de hacer la cama Pero tus cosas No las ha recogido No Mis cosas No están por ahí Mis cosas están 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 arregladas Son las cosas de los niños Pues Voy a bajar A la cocina Y voy a Estar un rato Con los niños Mientras desayuno Vale Están allí En Desayunando y tal Sí, sí Cuando bajas Siguen ahí Es que Te fijas en que Nat está Trasteando Con el pájaro De metal Yo Me acerco Por detrás Del día anterior Y le digo ¿Qué es eso Nat? Y Me doy cuenta De que Probablemente no me oiga Así que Le toco así Suavemente el hombro Se gira para mirarte Y Y le digo ¿Qué es eso? ¿Te lo ha dado el pollo? El pollo El pollo Cuchillos ¿Sí? Sí La caricia Así un poco El pelo Y Miro a los niños Les digo ¿Os estaréis portando bien? Siempre ¿Habéis dejado dormir a Cornelia? Cornelia Descorre una cortina Estaba trabajando Detrás de una cortina Y está ahí Escribiendo imitaciones Y dice No Dan patadas Pero bueno Es lo que hay Pudiste elegir Entre El ardor de una genasi Y Cuatro niños Que dan patadas Tú misma Bueno Por lo menos Estoy avanzando Con el tema de Las La inauguración Eso está muy bien Voy a Llevar esto A una imprenta Para Imprimir carteles Que podamos pegar Bueno Mandar Pegar por todas Partes Y alguna invitación Que quiera mandar en mano O contratar a alguien Para que mande Que Hago así un poco ¿Por qué no Trabajáis un poquito? Cornelia necesita que Peguen carteles Y que envíen mensajes ¿Por qué no Trabajáis un poco para nosotras? Y que no estáis Y que no estáis Si trabajamos ¿Cómo? Si trabajáis Os damos Alojamiento Comida ¿Os parece poco? A la gente que trabaja Se me paga Bueno Vale Es verdad ¿Qué os parece Si trabajáis Cornelia y yo Os compramos Una bolsa llena de dulces A cada uno ¿Qué os parece? Vale Pero tenéis que Me parece bien ¿Vale? Claro Siempre nos protamos bien Eh Matrem Os voy a necesitar Voy a necesitar Que me digáis Se encontraba O sea Le habíais Acogido también Sí Vale ¿Qué remedio Se debemos echar la cara? La cara La vida ahora Vale Matrem también se encuentra ahí Vale Que no lo había dicho Pero están Jenks, Nats Chopito Y Matrem Voy a necesitar Que me indicáis Donde puedo encontrar Una imprenta Y Alguien que Trabaje Un cetrero Voy a necesitar Un cetrero Y un cazador ¿Cetrero y un cazador? ¿Para qué necesitas Un cetrero y un cazador? ¿Qué es un cetrero? Alguien que Trabajo con aves de presa Que es un ave De Presa Las presas Pues un alcohol No son eso O a lo mejor Que se ponen en los lagos Alguien que trabaje Alguien que trabaje Con programas mensajeras Probablemente mejor Y más barato Lo vamos viendo No os preocupéis Termináis de desayunar Vamos a hacer recados Y voy a mirar Si a los niños Un poco seria Voy a poner los brotes En jarras Bueno Chicos No sé muy bien Y podréis vivir arriba Igual que nosotros Nada de dormir Por ahí Ni nada de dormir En las alacenas Ni en los sótanos ¿Vale? Tendréis vuestra propia habitación Entonces estás en nuestra casa También Pues sí Hola Qué guay Hace tiempo que no tengo una casa Además estás muy grande Tenéis que Tenéis que Perdonarme un poquito Porque Soy nueva En tener hijos Y Sois muy imprevistos Lo que quiero decir es que Bueno Voy a intentar ser La mejor No quiero decir madre Cornelia Dime un sinónimo de madre Que se aplique a esto Por favor Cuidadora Cuidadora Protectora Sí Está bien Y cuando ella os grite Yo os voy a consentir Intentaré no gritaros Y Trataré de Hacer que Os sintáis bien Y Queridos En esta casa ¿Vale? Sé que es importante Y sé que Lo habéis pasado mal Que habéis estado solos Y Creo que Bueno Que tenía que deciros Esto Ayer fue un día Muy emocional Supongo que todavía Tengo resaca emocional Y por eso quiero Deciros que Es un lugar seguro Y que Intentaré que Os sintáis Cómodos Y que Penséis que Esto es vuestra casa De momento ya tenéis Habitación Aunque bueno Estáis utilizando la mía Ah Y por cierto Una cosa Nada de dejar los juguetes Y los trastos por ahí Los recogéis Y los guardáis En vuestra casa Y cuando empiecen a venir Los clientes Nada de molestarles Vale No No que me guste recoger Y para que vengan los clientes Vamos a tener que Dejar de Hablar de que vengan los clientes Y vamos a tener que ir A hacer los recados Por ejemplo ¿Habéis terminado ya de sellonar? ¿Os lo habéis tomado todo? Sí ¿Habéis comido fruta? La fruta es muy importante Ajá ¿Esto qué me lo está diciendo? Es chopito Es chopito Es chopito Vamos a ver chopito ¿Te has comido la fruta? ¿Te has comido la fruta o no? ¡Que sí! ¡Que sí! Vale Está claramente mintiendo Está la fruta en delante suyo ¡Para cuidador! Protector Cornelia Diles a estos niños Lo que tienen que hacer Y a dónde tienen que ir Vamos a ir a imprimir A encargar los carteles Y luego vamos a ir a pegarlos ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a pensar En lo de enseñaros a leer Que es muy importante Si no Os quedéis como Leori Uno de los carteles que hay que Uno de los recados que tenemos es Hacerle llegar un mensaje a Nim Para que venga a enseñarnos Pero Nim ya tenía O sea, Nim ya tenía esas órdenes Sí, pero como no sabemos cuándo va a venir Para recordarle que estamos aquí Vale, como queráis Pues me llevo a los niños Vale A buscar una imprenta Y quiero escribir una invitación a mano Y esto es para lo que necesito A las palomas mensajeras Y el cazador Quiero escribirle una invitación A Yarlaxe Bainre Al Al Draw Para el evento Una vez que tengamos la fecha Y quiero que se le lleve una paloma mensajera A su barco Pero quiero Que Contratar un cazador Que Mate a la paloma mensajera De forma que Lega a sus pies Mientras se sube encubierta Pero ¿Por qué? Para que pueda recoger Que pueda recoger el mensaje Del cuerpo de la paloma Exaltada Por una flecha Guau Y eso Le escribo una invitación Muy extra Guau Ok Vale Y tiene purpurina Vale Y tiene purpurina Es como muy agresivo Pero vale ¿Cómo es Cornelia? Puedes hacer lo que quieras Cornelia puede hacer lo que quiera Con su dinero Eso está claro Eh Voy a hacer Invertir con forma responsable Por favor Bueno Leorin Sigues en la habitación Sí Yo abro un poco la puerta Y me asomo A ver si Tizu se ha ido Ya a tomar focus Tizu ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? Ah vale Si como no has estado interactu... O sea Como no has estado en... ¿Que has estado Debajo de la mesa Escondido Mientras estos hablaban? No Sentado Sentado Al pie de la primera escalera En el escalón Me asomo Te ves de abajo Me vete aquí Vete abajo Hombre ¿Ahora voy? Me siento un escalón más abajo Dios Bueno vale Descubrimos Que las escaleras No dan a la posada Sino que dan afuera Están separadas Ah No Sí Ahí Ahí En el mapa oficial Creo que sí El mapa No el oficial El que tenemos ahí El mapa Las escaleras están por fuera Y tienen Una pared Sí Esta pared Ah Es verdad Yo lo había interpretado Como que Decidimos Que como las hemos estado usando Como interiores Pues ya está Son así ¿Sí? ¿No decimos eso? Vale vale No he dicho nada Bueno Vale pues Si tú estáis Ok da igual Yo tengo que enviar un mensaje En mi Piedra con Tarifa Polana Podrías batalir ahora Estoy intentando echarle Pues igual me escucháis Bueno pues que escuchéis No no Lo digo porque Odril sale Lo mismo te ves discutiendo Con Ah seguro Que lo está haciendo Tizu Tizu ¿Pasa algo? No Tizu Me dice que me vaya Porque tiene que hacer cosas Privadas e importantes Vete conmigo Anda Tizu Y ahora Bajará Leori Bajará ¿Estás bien? Sí Sí Está todo súper bien ¿Me acompañas? Sí Me aseguro de que Titu Voy detrás suya en la escalera Bajo, bajo Leorin te hace así Con enfocarme, gracias Que por cierto, Leorin tiene la cara pintada Pero Odriel es como No sé No me voy a dar la cara pintada Leorin es sucia Es normal, no vamos a decirle nada Para no Dañarle los sentimientos, ¿sabes? Y Leorin mientras tanto, ni puta idea de que la tiene pintada O sea, que quiere ir Odriel, en realidad se está pensando en plan Pero esta no había dormido fuera, eso es lo que estaba pensando Así que lo de la cara Se la ha sudado Ok Me espero a que os vayáis Cierro la puerta Cojo la piedra, cojo aire Como yo, ok Vamos a hacer esta puta vida A ver Rene Dos cosas Uno Cuidado con los grados juntos Porque son gilipollas Y Yo no sé si te hubieran algo que ver En tu secuestro Pero igual sí Porque están con los centenarios Y quieren la pasta De tu padre Así que en plan Yo no sé Pero es que tienes así Cara de secuestrarme Y para que sepas Aviso Y la segunda cosa Que no corre Nada deprisa O sea, en plan Nada deprisa Pero en algún momento Tendríamos que Hablar En plan Pero yo entiendo No tiene por qué ser ahora Y no tampoco tiene por qué ser luego No tiene por qué ser hoy Ni mañana Ni esta semana Ni este mes Ni este año En plan Si eres una persona Muy ocupada Tú Si se te olvida Y nunca hablamos Tampoco pasa mal O sea, en plan Yo no voy a guardarte rencor En plan Todo bien Si más Chao Vale, ves que la piedra Empieza a hablar al instante Y dice ¿Quedamos ahora? Dios No le puedo contestar Es como Ven a mi casa Ven a mi casa esta tarde Vale No le puedo contestar Ok La desesperación No es sexy Renal Pero sí Vale O sea Me guardo a la piedra Es como Ok No te puedo contestar Pues a la tardidad Puta casa Y Pues bajo para abajo Con el resto Vale Eh Os llaman a la puerta Hello ¿Quién abre? Abro yo Abro yo Abro yo ¿Ves que Odrien está hablando contigo? En plan De vez en cuando hay que dejar intimidad a la gente Porque Quieren Intimidad Momentos Propios Mientras me voy acercando a la puerta Intimidad Necesita un momento para ella sola Abro la puerta ¿Sí? Eh ¿Es esta Los cambios de Sune? ¿Ves? Enfrente tuyo A un A un joven vestido Con Ropa similar a la de Un paje Y tiene una Insignia Que Reconoces como Una empresa de mensajería Como del gremio de mensajería De la ciudad Y te tiende hacia adelante Un sobre Un mensaje para Cornelia No Cornelia no ¿Cómo habías firmado Cornelia El mensaje que habías enviado A Gerber Gerber ¿A Gerber Gerber? Como Agapimú ¿Cuál de ellos? A ver Cornelia estoy enviando un montón de mensajes Por lo de los Kenkus Enviaste una Cesta de fruta a Mirt Y A Gerber Gerber la escribiste por Por lo de los Kenkus No Por Agapimú 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 Pues Un mensaje Un mensaje para La señora Agapimú La señorita Agapimú Uff Gracias Se lo haré Le haré entrega Del mismo En cuanto Me sea posible Hace una pequeña Inclinación de cabeza Y se va corriendo Según se gira Puedo meterle la mano En el bolsillo La tengo en la mano No, no Al mensajero Ah Eh Si puedes Es tu jamás Ferrovaría Encima que no le des propina El pobre chaval Tira el juego de manos Por favor Cargate Por Dios Igual tiro No lógico Ya acabo Tengo más 7 16 más 7 De 23 Ni se entera Lo que sacas De su bolsillo Es Una Una pequeña golosina Y Un par de Monedas de bronce Abrir Y te quita la golosina Y se la mete En la boca Adrien no se está dando cuenta Porque está pirando la carta En plan Para Cornelia Cornelia se ha ido ya ¿Verdad? Con los niños ¿Estás ahí todavía? Que todo esto Está pasando a la vez Ahora estoy Asegurando De que los niños Se pongan los zapatos Explicándoles Que hay que ir siempre Por lo menos De dos en dos Vale Me acerco a Cornelia Señorita Agafirú ¿Qué te pasa en la boca? ¿Qué te pasa en la cara? ¿Qué me pasa? Saca un escojo de mano Y se lo pongo delante ¿Tengo qué? ¿Qué cojo? Menuda nochecita ¿Podemos ¿Podemos Pintarnos la cara? ¿Podemos hacer Pintacaras Antes de salir? No, después Podemos hacer Cuando volvamos Voy a coger la carta Gracias No, pintacaras no ¿De la señora De la señora ¿De la señora ¿De la señora No, me froto con la mano ¿Qué te contará Mi querida Sí, sí, sí Voy a abrir la carta ¿Quién es? ¿Recuerdas A la hora de leer la carta Que habías preguntado Unos días antes Por Cierta elfa Que había tenido Un encontronazo Con Harka Es cierto Y que escribiste A Sí, sí, sí Gerber, Gerber Sin consultarlo Con Harka Para Enterarte De la identidad De esta persona Y Sí, sí Te contesta Con la siguiente información O sea No te voy No tengo No te lo consulte a Harka Yo juraría que sí No lo sé No me suena Que se lo preguntases Pero Puede ser Yo creo que esto Lo hablé con Harka Primero Y le pregunté ¿Quieres que me entere De dónde está Por lo menos Para que puedas ir tú Si quieres Pero puede ser Que no le preguntara No me acuerdo Sinceramente Igual sí Bueno ¿Qué estoy leyendo? No tengo la carta En sí Pero Viene a decirte Que Tariel Que es como Se llama La elfa Es Una Estudiosa Muy importante De la costa De la espada Y que lleva Varios En los últimos años Ha estado trabajando Específicamente En aguas profundas Por su Por la importancia De yacimientos De subterráneos Porque es En concreto Se trata De una arqueóloga Especializada En ¿Cómo se dice? En ruinas En artefactos Mágicos Y Y ruinas De lugares Mágicos Que Lo que sacas La conclusión Que sacas Es que es una Estudiosa muy importante Y que está Avalada Y Y patrocinada Por Por gente Muy importante De acuerdo ¿Y dónde Se la puede encontrar? Ah, sí La carta Incluye La dirección De De una Especie de Taller Estudio Oficina En el distrito Del castillo De acuerdo De hecho Está cerca Del portal Bostezante Probablemente Parte tenga que ver Con las investigaciones Porque es El El Acceso más fácil A Bajo montaña De acuerdo Pues Voy a Razongar Un poco Para ver Si puedo Pillar a cerca Un momento Antes de que De irme Antes de que te vayas Con Alia Si Déjame Déjame tu cosa Esa El colgante Anda Si Me quito el colgante Y Se lo doy Y le digo Vas a tener que pasar Un rato Con él Conectando Tus energías Mágicas A que no te lo metieras A que no te lo metieras A la boca Lo cojo Y lo primero que hago Es Morderlo En plan Es de oro Es de oro Es de oro Mágico Vale Me lo pongo al cuello Ah Gracias ¿Quieres que te lo devuelva? ¿Quieres que te lo devuelva? Te lo puedes quedar Si quieres Supongo Si lo necesito Ya te lo devuelvo Ah no Yo decía sacarle unos dineros Pero ok Entonces te lo devuelvo Ah vale Gracias Ahí te lo he puesto Thank you very much Ah Ahora puedes Farca está desayunando Ahora que se van a ir los niños Está como Vale Iba a poneros los zapatos Y si no Os sabéis atar los cordones Os ayudáis entre vosotros Que Hay habilidades en la vida Que tiene que aprender Uno solo ¿De acuerdo? Así Y atarse los cordones Es una de ellas Venga Farca Yo creo que no son tan pequeños Creo que saben atarse los cordones No sé cómo funcionan los niños ¿Cuántos años tienen? No lo sé ¿Tres? No creo que tienen más Es en total Menos de doce Y más de tres No sé cómo funcionan los humanos Bueno ¿Qué? ¿Qué quieres? He recibido Respuesta De la señora Herbert Herbert ¿Quién era esa? Sí, 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 sí La que llevaba el club de lectura Donde conocimos a Adriel y yo La señora Garfun Vale La señora del nombre falso Vale No Mucho no tengo que su nombre De verdad Me ha informado De dónde vive Tariel Vale Y la verdad No sé cómo no te las he encontrado antes Porque vive muy cerca del portal bostezante Y creo que baja a menudo al pozo A investigar por ahí ¿Al portal bostezante? Sí Le enseño la carta Digo Esto es lo que me ha Me ha mandado Mierda Para que hagas lo que consideres Con esta información Ah, no, no Quiero decir Tú no me das esta información Y me dices No, haz lo que quieres Me has dado la dirección Eso significa que tengo que ir Pero no puedo ir Porque va a pensar Que soy una loca peligrosa O O Significa que te das esta información Para Esta dirección Para que puedas evitarla Pero es que no quiero evitarla No exactamente No No quiero evitarla Pero El resto podemos poner la oreja Sí En plan Estáis ahí hablando Además Jarka está hablando en alto Pero Leorin aparece en plan ¿Quién estamos evitando? A nadie Leorin Podría Se acerca Podrías escribirle una carta Invítala a la fiestuca Así no es raro Que vayas a su casa Pero si Podríamos que dar carteles Cerca de su casa De su taller Que se venga Del fiestón No lo sé No lo sé Debería venir Mira Tú invítala En plan Oye Estamos aquí Va a haber un fiestón No creo que Que quiera venir No 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 va a querer venir Está claro que no va a querer venir Si no preguntas No sabes Pero tú no eres ella En cualquier caso En cualquier caso Si le preguntas La decisión es suya No tuya Claro Y no es como asaltarla En un callejón Y si Y si Y si Y si Sería mejor esperar Y hablar con ella Y O Es que claro Si le Digo que venga Quizá Es una oportunidad Perdida ¿No? A ver Si apareces en su casa Si apareces en su casa Es como Uy esta loca Peligrosa Pero si le escribes En plan Oye estoy aquí Podemos quedar Es que ya Le dije La última vez que hablé con ella Que estaba por aquí Así que Como que Era un poco Bueno Pues La pelota está en tu tejado ¿Sabes Que estás aquí? Si pegamos Un montón de carteles Acerca de la inauguración Casualmente Cerca del taller En el que sabemos que vive La pelota sigue en su tejado Pero sabes Que le puede venir Sin que sea raro Porque a ver También no sería raro Como que viniera Yo estaba en plan Aquí Hola Pero se ve que hay una fiesta Y va a haber más gente Puede asomarse En plan desapercibida Y es como Menos raro Y decirle que hay comida gratis Y bebida No Creo que La comida gratis Y la bebida No No le van a llamar Especialmente la atención Es que ni siquiera sé Ni siquiera sé si Tariel Y tenemos que hablar Eso de las cosas gratis Para un decir Cosas gratis Para mí A ver en las inauguraciones Será algo de picar No Sí Pero Es que no sé si Tariel es muy de beber Y tomar cosas gratis Y ir a fiestas Si quiera ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Bueno no sé Es un alfa solar La última vez que estuve con ella Tenía bastante Bueno no Todas las veces que he estado con ella Tenía bastante dinero Uff gente rica Es verdad Son muy raros No No es exactamente rica Es Becada Supongo Becada Significa que le vienen muy bien Las fiestas Las fiestas con consumiciones gratis Ya pierde algo por probar Es mejor que no probar Bueno si queréis poner cárteres Cerca de su taller Y comentarle Supongo que no puedes Supongo que no puedes detenernos No Y tengo que Y si no viene La culpa A veriguar si Yagra Siga en la cárcel Yagra está en la cárcel Sí Los detuvieron ayer A Yagra y a Dávil Bueno Ha estado en la cárcel otras veces Y todo ha salido Ya pero Odriel me metió miedo Y me hizo pensar Que iban a torturarla ¿Odriel? ¿Qué coño te pasa? No era mi intención Simplemente estaba Preocupado Por la inseguridad No va a calmarnos Yo he estado en el calabozo Como tres o cuatro veces Y iba a decir ¿Quién no ha pasado una noche En el calabozo aquí? ¿Y si me paso por Los barracones Evidentemente Y pregunto Si me dejan visitarles Igual Vale Sí Entiendo que Yagra significa algo para ti Pero Tenemos un negocio También gente Ya Yo pensaba acercarme hoy Al El templo de Sune Para hablar con Lía Y tratar de Terminar de Aclarar las cosas Incluso Podría traerme yo Las primeras En ese cuadro O lo que sea Que quieran Dar ¿Te puedo ayudar A hacer eso? Odiriel Además Tú y yo Estábamos haciendo Nos estábamos ocupando De eso Quiere sacar Orca de cárcel Podemos abrir El cárcel Sacar Orca No Probablemente Los centrariem Ya se encargan De ella Sabes Tú además No querías Que fuertes No querías Que fuertes A comprar No sé qué Sí bueno Pero Podéis encargar De eso Leorín también Tiene sus propios Recados Que hacer Bueno Cornelia Si De la que vas A Cerca del postal De postezante A poner un montón De carteles Sin ningún tipo De objetivo En mente Te puedes pasar Por Los barracones De la guardia Del barrio Y Echar un ojo A ver si siguen allí Si los están torturando Si piensan a orcarlos Ay no Fijo que están bien O que puedo preguntar En el mismo portal Bostezante ¿Tú Ronan Habrá oído algo? ¿Vas a hacer cartel Portal Bostezante? ¿Vas a poner allí carteles? No No voy a poner carteles Sino portal Bostezante Solo alrededor Solo en los alrededores Por cierto Bonnie debe llegar Esta tarde Para mudarse a la Así que nos podrá ayudar También Tiene un cuarto listo No hay muebles Dentro de esa habitación Pero bueno Ninguna casa es perfecta Bueno El nuestro tampoco tiene Y sobrevivimos El nuestro El mío tampoco He dormido con Pero los tuyos Están encargados Si Los míos están encargados Ya necesito muebles Bueno Si estás listo Yo estoy lista Podemos ir al templo A ocuparnos de cosas Que no tienen nada que ver Con Nadie En particular Yo tengo que ir A causar la muerte De una paloma Buenos días Intenta que los niños No aprendan nada de ti Por favor Disculpa Al menos no las cosas malas Disculpa Clavemente ofendida Los niños serían Increíblemente afortunados De tenerme Como Podelo Estoy Ofendida Estoy Estoy Iracunda Cornelia Que no Los niños Estirán saliendo No No me toques No me toques No 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 Le puedo agarrar el pecho No 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 Cornelia Sabes que Yo te pongo Y además Has conseguido La dirección De Tariel Y Luego Abril Que no me enteo Todavía Esas son Cosas privadas De Jarca Quizás Contártelo Esa es ella Esa es la que eres guapa Y me voy a mojar Bueno Nosotros nos vamos también Tizu ¿Para qué? No 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 ¿Qué hacer? O También Perdón ¿Quieres que hagamos algo Para esto de la fiesta? En plan Se me acaba de ocurrir Odio Jarca Os hablo Hacer ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas Pero no hay una buena Así que Pues no sé Tizu puede hacer pintacaras Para los niños Tizu Tizu Creo que se quedó pillado Paralizado Ay no puedo Ay no puedo Está Elsa Está Frozen ¿Qué hacemos para la fiesta Tizu? ¿Qué tal que fiesta? Bueno La inauguración Lo que sea Ah Había gente Estaba diciendo Jarca Si Haces pintacaras Para los niños Creo que Pero vale Mucha gente Y Si hay mucha gente Va a estar ocupado Va a estar ocupado Sí Va Igual Igual No tienes que robarles Porque queremos Que la gente vuelva A gastarse A gastarse El dinero En plan No hace falta Que no te hagan El bolsillo Ellos van a meter La mano En sus propios bolsillos Y van a darnos dinero Sí Por favor No robes a los clientes Tizu Vale Quiero decir Cuando tienes uno de estos Establecimientos Lo bueno es que la gente diga Oh Malditos precios Menudos ladrones No Literalmente Un bicho peludo Bueno Un bicho plumoso Me ha metido la mano En el bolsillo Y me ha quitado el dinero Y luego se ha metido Detrás de la barra Y se ha puesto a hablar Con la jefa O con las jefas ¿Me voy a dar dinero Sin necesidad de robar? Sí Sí Se supone Por bienes y servicios Vale Vale Porque ha desaparecido Ra Yo sé por qué Ha desaparecido yo Pero por qué Ha desaparecido Ra ¿Rocío? Sí Pues He tenido que sacar Ah es que justamente He sacado al gato A la vez que yo He sacado al otro gato Guay Vale perdona Podéis seguir Vale pues supongo Que me limitaré A emborracharme Y pasármelo bien No sé Leorin Se te da bien la gente Has pensado en Quizá Atender Eh ¿Atender? Sí En plan Servir copas O estar en la barra Estar Sé estar Puedo estar Y darle palica a la gente O darle palica a la gente Lo digo porque Tienes buen don de gente Y me da la sensación De que Sabes Como Servir bebida A ver sé Pero no me apetece Porque yo cuando subo bebidas Para bebérmela Pero ok Puedo estar ahí Fingiendo que sirvo Y bebiendomelo O Puedes estar en la puerta Recibiendo a la gente A mí no me gusta hablar Mucho con la gente Así que Agradecería no estar en la puerta Recibiendo a la clientela Cuando llega Vale Vale Y si en algún momento Os apetece Segar el jardín También podéis hacerlo O Vale Vale Pero no durante la fiesta En algún momento Lo suponía Lo suponía Ah Y quizá vengan los carpinteros Y traigan un montón de muebles Llevarles a la habitación De los niños ¿Vale? Vale Vale Venga Venga Adriel Vamos Te hago así En el brazo Se van Y yo le digo a ti Nosotros nos vamos también Pero bueno Vale 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 Un segundito Vale Leor y Tizu Hacia ¿Dónde os dirigís? ¿Hacia dónde vamos Tizu? Quieres vender cosas robadas Quieres vender cosas robadas Pues entonces Eso no lo vamos a hacer En el barrio Bueno Bueno Casa de empeño Tienes esto muy poco pensado Normalmente quedo cosas Pero Sí ¿Normalmente qué? Me quedo con cosas ¿Uno quieres quedarlo con las cosas? ¿Qué tienes? Si quiera Las gemas Podemos venderlas En una joyería Tengo muchas cosas ¿Tú dirás? Venga Pero vamos a quedarnos aquí A meter a la calle Como tontos ¿Dónde Comprar cosas? ¿Preguntas a mí? ¿Preguntas a alguien? Sí A ti ¿Cómo que dónde compras cosas? ¿En tienda? Pues No Tienda Pues tú dirás ¿Dónde? Yo qué sé Tizo ¿Qué te pasa? ¿Me estás volando en el río? No se hace esto Pues tizo Empieza a andar por la calle Le sigo Y Vamos a buscar Una tienda de empeño Y Leorín está como ¿Está raro? ¿Qué te pasa? Cuando le da la que está rara Y le pasa algo Está ya Pero bueno Vale Taráis un rato Porque no tenéis ni idea Y supongo que en algún momento Paráis a preguntar a alguien Por indicaciones y tal Sí Porque ya me desespero Y digo Sí Sabéis que De hecho en el Distrito Norte Hay una casa de empeños Que la llaman O sea Tiene un nombre Pero todo el mundo la conoce Por la casa de empeños Del gnomo Vale Cuidado que los gnomo Son muy cabrones ¿Eh? Tizo Nosotros más Nosotros más Sí Eso más Guau Vale Pues allá vamos Adome el gnomo Vale Cuando se acercáis por la calle Veis que se trata De un establecimiento Que por fuera Pues lo típico Tiene unos ventanares Minúsculos De hecho Tiene un poco De cristal Para arriba Para que pase la luz Pero el resto Está tapeado Por madera Y carteles De compra Y venta Tiene un tablón Fuera Con especificaciones De algunos artículos Que está buscando Espresamente Y en este momento La puerta se encuentra abierta Pero Eso No tiene un Un escaparate Per se Es Se permite Eso Una Madera Y una puerta En el centro ¿Dónde Tienzo? Sí Entro Entro Hasta el mundo Hasta la cocina Hasta la cocina Vale Te encuentras en una estancia Oscura En penumbra Notas el olor De 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 la cera De las velas Fundida De la cera fundida Y Lo que ves Según entras Es el destello De De Cosas brillantes De varias cosas brillantes En los A los lados De la estancia Detrás de unas vitrinas De cristal Bastante grueso Hay De todo Hay Artilugios Que nunca habías visto Hay Hay ropa Hay Libros Hay Cubertería Hay Joyas ¿Hay Hay alguien En algún mostrador? Sí, pero Y al fondo Sí, perdón Y al fondo Detrás de un mostrador Ves aparecer Una coronilla rubia De alguien Que parece que está Trasteando Entre unas cajas El mostrador Es Lo que viene siendo La madera Y Después Otra madera arriba Una madera esta En rejadas Es como una reja Pero también de madera Con En la que están puestas Las rejas O sea Las placas Las planchas de madera De forma que parezcan Unos pequeños rombos Por los que pasa La luz Y puedes ver a la otra persona O sea Es una rejilla Y en el centro Un espacio Para Para el intercambio De dinero Y de Lo que le vayas a dejar En ese momento Es un sitio Que en la provincia Ten la sensación De que Es seguro Tirad Tirad Percepción Por fin Vale Yo 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 Te lo 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 Y ahora Tiradme Arcana Uff No ¿Dónde nos hemos metido? Ocho Yo Dieciséis Vale Pues tú Leorin Te fijas en que Hay unos Símbolos Dibujados En las paredes Aquí y allá Pero Pero inses que Es simplemente De decoración Y Tizu Tú sabes Que son Glifos Arcanos De magia Que Probablemente Sean algún tipo De alarma Así que Quizás Deberías tener cuidado Si intentas echar la mano Algo Establecimiento de antitizus Hola Ves que detrás del mostrador Alza la cabeza Un gnomo Que los gnomos son De la altura de los medianos Pero como desproporcionados Tienen una cabeza muy grande Y unos Unas manos Y unos pies Muy grandes Así como los medianos Son como Humanos En proporción Estos son Pequeños Pero Más ¿Cómo decirlo? Más cómicos Por decirlo de alguna manera Tienen así Las Las orejas Puntiagudas Bueno Este en concreto Tiene las orejas Puntiagudas Una larga perilla rubia Y el pelo rubio Atado en una coletilla Atrás También lleva unas gafas De aviador En la cabeza Que tienen Están modificadas Para que Tengan Varios Tipos de Lupas de aumento Sí Está muy eficaz Porque tengan Varios tipos De lupas de aumento Y Tiene varios Anillos De diferentes Gemas Y oros En las manos Y Parece que Parece No parece Muy mayor Pero tampoco Muy joven Pero Bueno Como es un Nomón Y no Has visto Tampoco No No conoces A muchos No sabes Especialmente Decir Qué edad Tiene Muy buenas Muy buenos días Queremos oro Lo que mi compañero Quiere decir Es que En el día de hoy Te hemos traído Varios artículos Bastante interesantes Para que les eches Un vistazo A ver si te interesa Te da mucha tarra Tú no da oro Y lo que mi compañero Quiere decir Es que son objetos Que seguro Que encontrarás Que son de Más que de Bastante valor Pero bueno Para eso hemos venido Hoy Un Kenku ¿Eh? Suelen traer Los artículos Más interesantes Sí Todo robado Todo bueno Sí Prefiero no saber De dónde vienen Las cosas Ah Tú no sabes Entonces No 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 sé nada Yo nunca sé nada Y si No me conocéis Aunque bueno Si creéis que pueden Ofrecerme algo Bueno Recordad Decirles que Vengan a visitar Al Nomo Ketasa Al Nomo Ketasa Al Nomo Ketasa Muy bien No 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 conocer Pues señor Nomo Ketasa ¿Por qué no empezamos A enseñarle Las cosas que hemos traído? Tizu hacía su saco De basura Sobre el mostrador No Uno a uno Tizu Por Por En plan Vuelvo a meter Todo en el saco Vamos a empezar Pequeñito Saco La tacita Y la Cucharita Que le robó A Hernén Ves que El Nomo Estira así Las gafas Las suelta sobre su cara Y Con demasiada fuerza Que se echa así Por atrás Y se queda como un momento Confuso Estás bien La cabeza Si si Y empieza a mirar La Era la taza ¿Y qué más? ¿Habéis dejado? Una cucharita de plata Una cucharita Joder Sí El roba de la mansión De los Never Ember No sé si tendrán alguna marca O algo Puede ser sombrera También Sombrero pequeño Puede ser sombrero Muy imaginativo Empieza En tu cabeza grande Tu no Mira, mira Estaría mejor Si tuvierais el juego entero Pero supongo que La cuchara Alguien la querrá coleccionar O se puede fundir La taza es más complicado Pero Es de buena calidad Igual Ya sabéis Como ahora hay gente Que quiere tener tazas De diferentes tipos Podría pasar Os puedo dar por la cuchara Cinco monedas de plata Y por la taza Quince Eso es mucho No Es mucho A ver Quince es mucho Tres es poco Podemos dejarlo así como por la cinta Cuatro No, tú dices cinco Ha dicho que Tres es poco Y lo podemos dejar por la mitad Cuatro A ver Yo no sé muchas matemáticas Pero la mitad De doce Lory Lory Tota Vale Tengo cuatro Perdón Cuatro Vale Le doy la mano Lory me doy un oro Te has chulto como ocho Porque encima eran de plata Pero Me voy Me voy Me voy a Me voy a callar Me voy a callar Me voy a callar Cuatro Está bien Le doy la mano Y la taza Por la taza Te ofrezco Esto es oro ¿Verdad? Dos monedas de plata Te daría más Si tuviera Al menos otra Pero Plata Solo una Es difícil de colocar Nada No quiero plata ¿Entonces te vas a quedar Con el gorrito? Sí Me pongo gorrito Le tiene esta Como Y después de esto Voy a ir a ver a Renair Y con qué cara le miro Después de haber estado vendiendo La mierda Que le ha robado Tizu Él tiene muchas Madre mía No, no, no lo dice Lorin y Bozal Tal vez está así como Ni existe Es un candelabro De oro macizo De plata Ah, es de plata Sí, es de plata Oh, interesante Ajá Muy interesante De aquella vez que fuimos a actuar Y dice de ventriloquo Se nota que estáis en sitios De la alta esfera Sí ¿Sabes? ¿Quién lo diría? Somos muy viejos Sí Muy bien Muy bien Te ofrezco Cinco monedas de oro Vale Lo iré a mano De acuerdo Apúntate cinco monedas de oro Esto también se puede fundir Y va a venir Perfecto Siguiente La Las gemas del gnomo Tizu sacas tres Y yo saco dos Este es el set completo Wow Ves que el gnomo Se levanta Y de hecho se pone de pie Encima del mostrador Y se agacha Hacia el agujero Que os separa Para mirarlo Todas las lupas De sus gafas Caen sobre O sea Caen delante de sus ojos Y de repente veis que Sus ojos son inmensos Por los aumentos Y que está mirando las piedras Con suma atención Bonitas eh Mira como brillan Esto sí que es un tesoro No, son gem Un momento Es que lo tengo apuntado Por aquí Vale Esto os va a gustar Eh Eran Cinco piedras ¿Verdad? Cinco Cinco Sí Os doy Cien monedas De oro Por cada una Nah 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 Las de pizaguardas Pero Son Cien monedas de oro Por gema Nah Somos conscientes De que es bastante dinero Pero también somos conscientes De que estas gemas Sobre todo Viniendo del set Pueden alcanzar Un valor Bastante más alto Entonces No es por hacerle A usted el feo Pero bueno También teníamos un par De joyerías A las que hemos echado Un vistazo Para llevarlas Y tal Donde quizá las aprecien A la hora de ¿Sabe usted? Pues artesanía Para anillos Collares, etc Entonces pues Aunque la oferta está muy bien Muchas gracias No, tampoco nos acaba de Comercer Tiene la persuasión Como la cague León Y se queda sin dinero Pesa como 18 Bueno Un segundito Ha pifiado Vale No, no, no Y ves que Coge así las gemas No, no, no Estas gemas Me las tengo que quedar yo Os ofrezco 115 monedas de oro Por cada una 120 Por cada una 125 130 Ah, no 130 es muy poco Leorio ¿Te parece poco? Bueno, vale Es verdad Las llamas con joyería ¿Cuánto quieres por ellas? 150 Mi última oferta Mil cada No, 150 Muchas gracias Le doy las ejemplos No, no, no No, no Tizu, sí No, que son importantes No, las quieres vender Sí, pero va en mal No vamos a sacar nuestras Vale, pues nada No vendo Yo sí Mis dos las vendo Tizu La compro Tienes 115 Toma Yo te doy 230 Te compro los Tenías dos, ¿no? Sí Te doy 230 Esto es absurdo Nuestro dinero es como si fuese de los dueños Ah, vale Pues entonces no vendemos ¿Por qué no vendemos? Porque son Valen más ¿Que no valen más? Que sí Ya verá Pues lo siento a muchos, señor No queremos vender las gemas, parece ¿Cómo que no queréis vender las gemas? Pero si es un montón de dinero ¿Y qué habéis hecho con ellas? Es un malabare Nada, me la guardo La bandeja de oro Pongo una bandeja de oro ¿Tienes una bandeja de oro? El barco del drow Se la roba el drow Sí, es verdad El no me parece ahora Bastante alicaído y decepcionado El no también Mira si la bandeja con desgana 15 monedas de oro 50 Te pago 50 Por esta bandeja Si me vendes las gemas Por el precio que te he dicho antes No No, mil cada gema ¿Mil cada gema? Sí ¿Estás loco? No valen mil euros No, mil euros No valen mil monedas Cada 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 gema Maldito Keku Tizo Es que no sabéis vender No sabéis Nada Gemas muy especial Son de un muerto Pues más baratas Deberían ser Porque estaría traficando Con objetos Loados de muertos Y así No, no Más claro Artista Trabajo con asesinos Artista muerto Artista muerto Sube precios No 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 funciona así No funciona así Debería ser más barato Maldito Keku Vale, bandeja 20 monedas Teorotrato Eso es menos De lo que te había ofrecido Me había ofrecido 15 Ah, sí Es verdad 20 Sí, es menos Menos Sí, es menos 50 es Sí, además No vendes las gemas Pero como no me vas a vender Las gemas Pues entonces 20 monedas Teorotrato 20 trato ¿Te habría dicho yo 20 monedas Teorotrato? Sí, sí Había sido idea mía 20 monedas 20 trato Trato, 20 Luego tengo esto Tengo esto Lo último ya Son las llaves De una casa muy rica Muy rica Yo ya no me he ido Pero ¿Quién te crees? ¿Qué soy? Maldito Keku Tizu Los zapatos No las llaves Ah, sí Unos zapatos No las llaves Disculpe Nos hemos liado Pero la llave tiene un dinero Ya, vale Ya volveremos Estos zapatos A mí no me entra He crecido Son zapatos Son los zapatos de la señora Son los zapatos de señora muy pija Estaban en una misma manera Es verdad Que lo habíais cogido Que habíais cogido eso De un baúl Del que no habías conseguido sacar nada Sí Joder Los zapatos Esos botines Un botín Literalmente Probablemente Joder Esos botines Muy buenos zapatos Guau Ok Pues Cinco monedas de oro Cada zapato Diez en total Si me vendes las gemas No, no Gema mil Ya he hecho Maldito Keku Toma tus diez monedas de oro Gracias, gracias En la mano Bueno Muchas gracias Seguro que no quiere llave No Esas son las que doy No Vale, vale Aunque me quedo la llave Gratis Si me vendes las gemas No No, no Gratis No No se apure Que yo igual vuelvo con las gemas Un día No te preocupes Duerme tranquilo esta noche No, no No duermo tranquilo Bueno Creo que Muchas gracias Por todo Creo que nos vamos ¿Verdad, Diego? Si Si Nos vamos Si Según nos vamos Puedo mirar una gema en la mano Puedes saber si es mágica Cornelia hizo A ver si era mágica Y no eran mágicas No eran mágicas Pero tienen una forma particular Como si pudiesen ser O sea Están talladas o así Están talladas como Con la forma con la que O sea Sé que hay diferentes No sé cómo se llaman Pero sé que hay diferentes formas De tallar gemas Que si Como la de diamante Que si Como la de diamante Cuadrada y tal Tienen ese tipo de Están talladas Están elaboradas Pero Y cada una es de un color Si Son las gemas del infinito Si Pero como si encajasen En un sitio Sospechosamente No Tito Eso ya lo habíamos Y no Son gemas Y cuestan Y valen dinero Vale vale No sabrías decir Si encajan o no en un sitio Pero No has visto ningún sitio En el que encajen Yo Yo las guardo Yo las guardo Yo me guardo las mías Las dos mías Muchas gracias No estoy muy contento No he sacado mucho dinero Kizu Podríamos haber sacado Tú sabes Muchos horas Porque hace no sé cuánto es Ciento cincuenta Cinco veces ¿Vale? Pero podríamos haber sacado Mucho dinero Y no te ha dado la gana No te ha dado la puta gana Mejor esperar ¿Esperar a qué? Inversión Inversión Es una inversión Es una inversión Vale Ya está ¿Tienes sombrerito? No cariño No quiero un sombrerito Igual ¿Sabes qué voy a hacer? Le cojo la tacita La voy a devolver ¿Devolver? Sí Devo ¿Qué significa devolver? Darle la cosa A su dueño Elegítimo ¿Por qué? Ya porque Tienes razón Se lo vuelvo a poner en la cabeza Vámonos Vale Vale Pues Turno A mí me devolvió El cancillo en este momento ¿Eh? El os devolvió No Era regalo Te los regalo Vale Pues ahora Es El momento De Pasar con Harka y con Odriel Que tienen otra tare Importante que hacer Queréis ir al templo De Suna ¿Verdad? Sí Durante todo el camino Harka está Hablando consigo misma En alto Sobre si Debería o no Invitar a Tariel Y qué pasaría Si viniera Y qué pasaría Si hablaran Y de qué manera Podría Ser amiga suya Y así Es como Porque claro Es que A ver Está bastante Está bastante cambiada Y está muy dolida Y yo Con qué cara Voy y me presento Y le digo Ey Tariel ¿Quieres ser amiga mía? ¿Quieres Acordarte De cuando Éramos amigas Y acabé Liándote la parda Y Hubo gente muerta De por medio? Eh ¿Odriel? ¿Qué hago? Yo creo que Porque claro Es que Es que es una cosa Muy complicada Porque Hay muchas Emociones A flor de piel Sobre todo Las mías Y ¿Y si me dice Que no quiere Volver a verme Nunca? ¿Y si Y si se marcha? ¿Y si se marcha De la ciudad? Jarca ¿Has pensado que? Porque La verdad es que No he hablado Con nadie De esto Nunca Y Es muy difícil Y Ella Si está enfadada Conmigo Es normal que esté Enfadada conmigo Yo también estaría Enfadada con ella Pero también Ella tiene que entender Que ha pasado mucho tiempo Y soy una persona Diferente O más o menos Diferente ¿No crees Adriel? Ah Si Lo que me has contado De ti de antes Es distinto Si Está ahí el templo ¿Crees que Debería Debería Yo que sé Encender una vela O Pagar Algo de dinero Para que Sune Me ayude Puedes Intentarlo A veces Sune Nos escucha Y Puede Hacernos Tratos de favor No hace milagros O sea Si los hace Pero No Puede cambiar La mente De alguien O no lo haría Porque quiero pensar Que es Respetuosa Con el libro Albedrío Pero Si que puede Poner las condiciones Adecuadas Para que Las cosas Salgan bien Y si Está dentro Porque la última Bueno la primera vez Que la encontré La encontré En el baño Y si se está dando Un baño ¿Has pensado Que a lo mejor Esa es Una oportunidad Para encontraros De manera Casual Y sin que Haya Ningún tipo De Coacción Ni Invento Ni Eh La última vez Que nos encontramos De manera casual Y sin que hubiera Ningún invento Ni yo estuviera Disfrazada Ni nada De nada Me rompió la ceja De un jarronazo Aquí Pero la volviste a ver Creo recordar Si Pero era diferente Porque estábamos En Bueno da igual No lo sé No lo sé Vamos a hablar Con la gente Carca Un momento Escúchame ¿Qué? ¿Qué? Entiendo que Así es importante Y Y está bien Que quieras Intentar recuperar Una amistad Si ella no quiere Quizá también Deberías plantearte Que Podrías dejarla marchar Igual que deberías Dejarla marchar Esas sombras De tu pasado Que parece que Te esfuerzas En Llevar contigo Dejarla marchar ¿Cómo? ¿En plan Olvidarme de ella? ¿O Sí Igual que Deberías De dejar De pensar En ti Como la persona Que fuiste Eres una persona Diferente Te lo digo En serio Las cosas Que me has contado Que hiciste Y las cosas Que has hecho Ahora Son dos personas Distintas Bueno Pero da igual Pero Bueno ya hablaremos De esto Tenemos que Encargar Cosas Al templo Entramos Un segundito Un segundito Odril ha dado un pensaco Coherente No hay nada Novedoso En el templo Es Es el mismo edificio De siempre Lógicamente Y A esta primera hora De la mañana No está muy Concurrido Así que No es difícil Que encontréis A A Lea Ociosa Cerca de la puerta No recuerdo Si se había dicho Que era paladina O clérigo No me acuerdo Era clérigo Clérigo no Era clérigo O clériga En todo Bueno no sé Si esto se Bueno Whatever Yo ni idea De nada O sea Me acerco Había como Un texto de donaciones Antes de Entrar Pues me acerco Y suelto Una Una moneda de plata Yo también Y luego me acerco A hablar con Lía Oh ¿Es Lía o Lea? Te he apuntado A Lea Pues Lía Ok Pero es un nombre Yo es que tengo acento Es un nombre Que escogí En el momento Entonces Puede que lo pronunciase De una manera Y luego escribirá De otra Y ahora lo pronuncio Diferente Vamos a quedar Tengo acento De Neverwinter Perdona Vale Perfecto Perfecto Oh Odriel Y Y compañía Jarka Jarka Sí Creo que ya Os conocíais Venía a informaros De que Estamos Relativamente próximos A la apertura De la taberna Y Por echaros una mano A preparar Lo que sea Que queráis Llevar O si queréis Presentarnos Algunos artistas Si Yo mismo Podría cargar Algún cuadro O Alguna figura Es une Que queráis Para el altar Pues de hecho Estábamos Reservando Una Una escultura Que hace tiempo Que no Que no tiene La atención Que se merece Eh Supongo que Os la podríais Llevar ya Si os viene bien Sí Claro Podemos cargarla Pesa mucho No pesa Tanto Es de madera Así que Creo que Entre los dos Podríais llevarla Pero es Una escultura Muy Muy bonita La apertura Será el día No me acuerdo Era en tres días Cuatro días Pero te lo digo Y Cinco días No en una Media decana ¿No? Media decana Efectivamente Si no queréis Llevarla Para que lo tengáis No no Si Para que lo tengáis En cuenta Y para que Por supuesto Estáis invitados A A Venir Ah Sí Claro Y Iremos Iremos Y Eh Se me había ocurrido Que quizás Era un buen momento Para Hacer Una Interpretación De Algunos poemas Que he escrito Recientemente Sería Precioso No No sabía Que escribías poemas Ah Sí Eh No Los acolitos Aquí Tenemos diferentes talentos En mi caso Se me da bien escribir O bueno Al menos Eso creo Le pido A Shune Que Que me permita escribir Eh Cosas Bellas No son especialmente Profundas Pero Creo que Alegran El corazón Estoy segura De que La gente Que Vaya A la taberna A agradecer A escuchar Palabras Bonitas Y Inspiradoras Para ti Será Un placer Seguro que Seguro que Hay más Más Hermanos Y hermanas Que quieren Demostrar Que quieren Favorecer al templo Con Sus talentos He estado preguntando Pero hasta el mismo día No creo que pueda confirmar Ah Sin problema Pero seguro que Habrá gente Que Que se unirá En el momento Quizás De manera Algo Más Espontánea Pero si Estáis pensando En que haya Algún horario En concreto Puedo insistir Más Yo creo que Algo Fluido Y natural Puede Venirnos Incluso Mejor ¿Tú que opinas Harca? Si Tú sabes Cómo se hace ¿No? Lo digo Por intentar Exactamente Podríamos poner Una tarima Y dejar que la gente Se exprese Según le plazca Además así Puede ir en consonancia Con el propio Ánimo De Cada momento Bueno Eso es un poco Perigroso Pero Un ratito Está bien ¿No? Es Sí ¿Qué hay de la música Que hay del baile? Bueno Muestro altar Habrá bailarines Y bailarines Tenemos Conozco gente Que estaría dispuesta A bailar Con ellos ya he hablado Sí que me han confirmado Que Quieren Rendir homenaje Asune En el altar Genial Genial Pues Nos muestras entonces La Estad Sí El altar Se va a encontrar a la vista Dentro de De la taberna O Va a ser Un asa Aparte Más que nada No Estaba pensando En En el Recodo este Que hay aquí El que Por encima Es una torre Ahí como Sí yo estaba pensando Que era dentro ¿No? Exágon Que no tiene nada Así que podemos Poner ahí Un altar Y dejar que los Músicos toquen ahí ¿Qué te parece? Aún no he visto el sitio Pero seguro que es una buena idea Confío mucho en Confío en Además tiene El que tiene que estar Justo al lado Seguro que Quedará perfectamente Iluminada Bueno pues Acompañadme un momento La La clérigo Os guía Por el templo Hasta Estoy mirando A izquierda y derecha Creo que me estoy quedando Pillao yo No estará por aquí No 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 se encuentra No ves A A Tariel No la distingues Al menos en las zonas En las que están abiertas El 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 Os guía Por el templo Hasta llegar a una zona Más Eh De De penumbra En la que entraron Unos pequeños Eh Rayos de sol Veis unas motitas De De fibras Eh Flotar En En los rayos Y Algunos de los rayitos Impactan En Unos pequeños Una especie De Plancha De De ¿Cómo se dice? Una Una Un círculo de madera De Unas dimensiones Bastante Bastante grandes Como Del tamaño De Del tronco de jarca Digamos que si Te lo pones a la cintura Te llega hasta la cabeza Vale Es un disco De madera De una manera Bastante gruesa En la que está Eh Grabado con Con herramientas De carpintero El rostro De Sune Un relieve Un relieve de Sune Con todos los cabellos Que se expanden A su alrededor Además Está Es una manera Que está Bien tratada Y está pintada El rostro De Sune Que sobresale Está pintado Al igual que los cabellos Si tiene Es un Un diseño Bastante Hiper realista Eh Con la luz adecuada Os da la sensación De que incluso Que está vivo Que es un retrato Vivo De la Mismísima Sune Eh Pero eso es una Es algo pequeñito Que en un templo Tan grande Como este Pasa Es Esta Esta es Es bellísima Precioso ¿Lo han realizado Aquí en el propio templo? ¿O lo habéis importado De algún Salcinante? Pues no La verdad es que no lo sé Porque Eh Yo siempre lo he conocido En el templo Eh Sospecho que es Una Una obra Antigua Quien fuese Desde luego Lo hizo Inspirado Por la Mismísima Sune Pero me da lástima Porque aquí No se aprecia tan bien Como podría Apreciarse en otro sitio Ah Definitivamente En nuestra casada Se va a posar O sea Se va a apreciar Perfectamente Me aseguraré De ello Si Pero tratadla bien Por supuesto Por supuesto Pues Lo cojo Como Me acerco Por un lado ¿Me necesitas ayuda? Que si coges Tú por allí Y yo por aquí Creo que Podemos llevarlo Cómodamente Hago eso Vale Os guío a la salida Pero Antes de irme Me gustaría ¿Qué hacéis aquí? ¿Encender velas? ¿O Le gustaría orar? Le gustaría orar A Sune Bueno orar Bueno Lo puedo intentar O darle una Una plegaria Sí Pues supongo que La hermana Odriel Puede guiarte Si Podéis dejar aquí La 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 efigie Y tomaros un momento Para reflexionar Para reflexionar No 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 Si yo lo único que quiero Es pedirle a la diosa Que me ayude Podría ser una Fonda de algo bello Un cántico Una flor Mira Odriel Como Algún tipo de creación También podrías Entregar algo Hermoso Y algo hermoso Puede ser Una Vivencia Que le tengas Especial cariño O A la que asocies Con algo Emotivo Los sentimientos Son muy valorados Por Sune Al fin y al cabo Son lo más bonito Que tenemos Aunque si quieres ¿Te has pesado En compartir con ella Algo de lo que eres? No Vale Puedo hacer eso Porque no sé cantar Y no sé tocar nada Y no sé pintar Y no No se me da Bien Hacer Nada Muy pocas cosas Pero No sé ¿Y qué hago? ¿Lo pienso? ¿Me arrodillo? ¿Me ayuda? ¿Tenéis alguna estancia En el templo? ¿Cómo? Perdón ¿Tenéis alguna estancia En el templo Con alguna figura De Sune Que pueda inspirarla? ¿Puedes practicar Con La que os vais a llevar? ¿Ves que Odriel Se sienta delante En plan Se cruza de piernas Respira Te mira ¿Vamos? Sí ¿Tengo que hacer Lo mismo que tú? No El caso es que Estés cómoda Hablando con ella Vale ¿Y tengo que hablar En voz alta? Quiero pensar Que una diosa Es capaz de Escuchar Todo tu pensamiento Vale Pues Me asiento A lo indio Al lado de Odriel Y Hago así Y cierro los ojos Y Y Y me concentro En En Mi recuerdo De la noche En la que Odriel O sea Dariel Se declaró Y yo me declaré Y El momento O sea El sentimiento Que estoy intentando Ofrecer Es La ilusión Que sentí Cuando pensé Que Me iba a ir Con ella Y que iba a tener Una vida Mejor Y ya está De alguna manera Sientes que Esa Melancolía Y esa Tristeza Sale de ti Y se sustituye Brevemente Por 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 una sensación Agradable De Y cálida Que dura un instante Y Podrías No 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 Si es Verdad O no O si Te lo estás Inventando O te lo estás Imaginando Pero Te lo podrías Tomar como una Contestación De la diosa A tus A eso Que le has Entregado Vale Creo que Ya está ¿Ya está? ¿Quieres Sí Que nos marchemos Ya? Sí Vámonos Vale Muchas gracias Lea Es Cualquier cosa Que necesites Ya sabes Donde encontrarnos Y Estaré encantado De escuchar Tus poemas Pues Partida en paz Yo Antes de ir Voy a dejar En el cepillo Cinco monedas De oro Mientras Susurro Más vale Que me ayudes Tía Tía Estamos junto En esto Esto es un Baño A las 3 de la mañana De una discoteca Y yo estoy borracha Y tú también Tía Tienes un pelo precioso Buah Pues tu pelo Es súper bonito Eso sí Que en verdad En verdad Sí Se aplica Sí Sí Se aplica Se aplica Vale Pues Cinco monedas De oro Que he pagado Ahora si peo A Jarca Con su Bien 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 Ese es el El ship Endgame Bueno vamos Ey que os dejáis el relieve No 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 Yo lo cojo y yo estoy ahí como Vale 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 Vamos vamos Vale Pues Mientras tanto Cornelia Está caminando Por las calles De aguas profundas Seguido Seguida de Cuatro No ¿A quiénes te llevas Te llevas A todos los niños? A todos A cuatro Vale Seguida de cuatro niños Como el flautista De Amelín Estas terribles Cuéntame Vale Te voy diciendo Mi lista de recados Primero es Imprimir los carteles Ok Vale Una vez que hayamos Imprimido los carteles Es Mandar a los niños A pegar carteles De dos en dos Vale Los equipos son Nat y Chopito Y Jenks y Marten Vale Con instrucciones De nunca separarse Y siempre estar A máximo A una calle De distancia Vale ¿Qué más? Eh Eh Quiero Mandarle Pues eso Escribirle Una invitación Personal A Yerraxe Muy pasiva Agresiva Con un beso Y Así Pero pintarabios Y Perfumarla Con el perfume De De Que roba toda la mención De Garfun Y Pues eso Eh Contratarla A una paloma mensajera Ponerle un lazo A la paloma Y luego Contratar a alguien Que mate a la paloma Mensajera Para que De forma que caiga Sobre la cubierta Sobre la cubierta Eso te va a salir caro ¿A qué? Sí Lo asumo Eso te va a salir caro Vale Eh La paloma mensajera Te cuesta Te cuesta Te cuesta Especificas Que quieres matarla Cuando 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 Los animales Se pierden Quiero decir Es terrible Vale Eh Pues la paloma mensajera Te cuesta Tres monedas Es caer una cascada Una cascada de purpurina Cuando abra el sobre Tremendo Vale ¿Qué más quiero hacer? Eh Quiero mandar un mensaje Al templo De De La señora Dracónica Asquerosa Es un mensaje Para Nin Recordándole Que Aquí Seguimos Y que hay Unas niñas Que Quieren Conocerle No es mala Persona Esa Dracónica Sí Pero El mensaje No es para ella Me da soplaza Señora Eh Probablemente En algún momento He hablado Con Los medianos Acerca del menú Así que Quiero Encargar la compra No quiero llevarla Todavía Pero sí Quiero encargarla Para que la lleven Al A A A la posada Vale Y quiero comprarme Una máscara de plata ¿Una máscara de plata? Sí Vale Es algo muy específico Así que te la tendrán que hacer Probablemente Vale ¿Para cuándo la quieres? La puedo hacer Encargada Vale Vale Digamos que Te cuesta Claro Es que es una máscara de plata Son cuántas monedas de plata Tienen que fundir Para hacer una máscara de plata Primero fundir Y luego trabajar la plata Y Dejarla bonita Y dejarla en forma de máscara Y ponerle los relieves Y las movidas Puede ser sencilla Puede ser Y luego no se te ve Vale Yo te diría que Veinti Mmm Cincuenta monedas de oro Muy bien Las pago Y eso significa Que me quedan Eh Veintitrés monedas de oro Aparte de eso Eh También quiero mandarles Invitaciones personalizadas A Mir Aunque sé que no va a venir Eh Junto con un pequeño Igual me sorprende Un pequeño Informe de lo que ha pasado Pero en plan Y por cierto Ya que estás Pásate Si quieres Y supongo que A ¿A quién más conozco? A nadie más Bueno a Bolo Pero no lo voy a invitar Invitar a Bolo No 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 voy a invitar a Bolo Eh No Ah sí ¿Qué más quería hacer? Eh De la niña Donde estaba Donde estaba Titu En la jaula Entonces Quiero Quiero Eh Tengo en contacto Yo en O sea Yo conozco gente De Puerta de Valdur Y conozco gente Importante Quiero tirarle algún hilo Si no es con la señora Javentri Con gente que yo conozca Para escribirle Para preguntar Por esa dirección Para preguntar Quien Si sabe Alguien Si puedes decirme Quien vive ahí Vale Entiendo que les dejas un recado Eso es Vale Los niños mueven a ti Con las manos vacías Parece que han terminado De repartir Todos los carteles Les compro las bolsas De valos Parecen muy contentos Incluso Nat Está sonriente Te fijas en que no deja Que lleva como en el bolsillo Sale como en la herita mecánica No se ha separado todavía De Aunque no se si tú La has visto cuando se lo daba Pero La herita mecánica Te suena De De haberla visto Cuando fuisteis a visitar El ¿Era la casa de las maravillas? ¿Cómo la llamaban? Sí La casa de las manos esperadas La casa de las manos esperadas Me ha inventado Pero vamos Probablemente se la hayan No comentaba al respecto Eso es Les compro golosinas Y hechos mis recados Me Me voy a comprar un poquito de ropa Yo también Porque creo que es granal No te escucho Hay que gastar hasta la última moneda de oro Sí Pero nada extravagante Me voy a comprar Probablemente Un disfraz Un disfraz de algo Un disfraz ¿De qué me puedo yo comprar un disfraz Para la inauguración? De culo ¿Qué es la mascota de aguas profundas? ¿El grifo? ¿El grifo? Sí No sé El grifo Me voy a comprar un disfraz de grifo Por ejemplo El grifo de peluchinqui No Me voy a comprar un disfraz Me voy a comprar un disfraz De Un disfraz De ¿Dónde es? ¿Dónde está aquí? Un disfraz de contemplador Pero como de peluche también Como el peluche que yo tengo Vale Lo encargas también Porque es algo muy específico Creo que los disfraz son 5 piezas de oro Sí Vale, pues 5 piezas de oro Me confío de ti Bueno, me caen 15 ¿Cómo te vas a alimentar? No hay nada más que quieras comprar, Cornelia Me quedan 18, ¿qué? No hay nada más que quieras comprar No, en estos momentos no Por ejemplo Piedras por valor de 18 monedas de oro No quieres Oye, déjame de hacer shaming A mi adición A las cosas A mi ritual y terapia Por favor Vale Leor y Tizu ¿Cuál es vuestro plan ahora? A ver Es una de comer Más o menos Nos lo has tirado toda la mañana en esto A pros Sí Pues yo voy a decir Y le digo Oye, vuelve tú a los callos de sur Que yo vuelvo un rato Y me voy a tirar ya Porque Leorín está como Yo no puedo más Con la incertidumbre de la vida En plan Que me duro una patada de una vez Vale ¿A dónde vas? A comprar cosas No me creo A robar cosas Tampoco creo Bueno, hacer unas cosas Luego te cuento, ¿vale? ¿Qué? ¿Te te vas a dar zonmor? Luego te cuento de verdad Que no es No es nada Mal Vale Pues Tizu se va solo Y mira por encima del hombro Ya, y Leoril está viendo Ya no se va Vale, entonces ¿Deoril? Pues voy a ir A The Never Ever Estate Vale I guess Vale Te razonan un poquito los pies Con la tacita, además No, no La tacita te la he dejado de gorrito Porque no quiero explicar Que roba este Es como Dios Hay una foto Una imagen muy cookie De un pájaro Con una taza En la cabeza Sí Pues eso es Tizu Cuando todo el mundo Tanto Jarca como Cornelia Incluso un poco de Riel Se visten en plan Somos High Society Tizu se pone la tacita en la cabeza Y dice Me parece maravilloso Vale, pues El Never Ever Estate Está en el mismo Estate que siempre Así que Sí Se llegaron Por desgracia Por supuesto Cuando llamas a la puerta Bueno, entiendo que no te arrepientes En el último momento Y llamas Entras Sí A ver, arrepentimiento Desde que he dado el primer paso Vale Pero bueno Se lo sepa En plan Cornelia Se imagina a Cornelia Está cagando con Cornelia ¿Te caes? Cornelia me estoy cagando en ti Dime Dice Cornelia Antes de una puerta No, no Estoy de camino Estás en mis pensamientos No, pero sí Voy Te recibe el mayordomo Y te mira Y te dice Oh, en serio Tengo que lidiar contigo Otra vez Posiblemente Muchas veces más Después de esta Así que igual Tienes que ir acostumbrándote Pasa Si total Vas a hacer lo que quieras Ah, sí Eso sí Paso Ahora voy a buscar Ahora voy a buscar Al señor November Oye Si no te vas de tu trabajo Búscate otro No toques nada Me pongo a No voy a tocar nada Pero ahora voy a tocar cosas Voy a tocar Así voy a acariciar Así la pared Y la mesa Y un libro Se va Se va corriendo Para tocar los huevos Y cuando se va Dejo de tocar cosas Porque después Ves a parecer A Rená Era medio Agitado Porque parece que viene De Como corriendo Con ganas de verte Tiene una sonrisa En la cara Leorin Te esperaba más tarde Menos mal que has venido Porque estaba La verdad es que Tu mensaje me ha dejado Algo Ansioso Vale Hablamos En plan Lejos de tu mayordomo Que me cae mal Y le caigo mal Es mutuo Vale Vamos a A la sala de estar Vale Que tiene una sala de estar Ya has estado Alguna vez En la sala de estar Es el sitio Sí, ya sé Pero todavía me sorprende Sí Donde Tizu robó la taza Ah, bueno, verdad Uf Y le orim se uf La taza Entráis Y cierra la puerta Atrás de ti Aquí no puedo ir Bueno, muy bien Siéntate Ha pasado algo grave Ah, no Bueno, Ariadna Los jajos Ya te he contado Solo eso Estás embarazada ¿Qué cojones Dices? ¿Qué dices? Claro que no ¿Qué dices? No lo sé Me ha quedado súper muñeca En plan ¿Qué dices? No lo sé Tú querías hablar Y parecía muy serio Sí, en plan ¿Qué coño quieres de mí? Venía a preguntarte Y no a decirte Que estoy embarazada No estoy embarazada No estoy embarazada Ni lo voy a hacer nunca Vale, entonces No estás embarazada Vale Entonces Empezamos de cero Perdón, perdón Habla tú Es que estoy nerviosa Habla tú Solo quería preguntar ¿Qué quieres de mí? A ti Te quiero A ver A ver Sí En plan Estamos follando Y eso está bien Pero En plan No hace falta Que hagamos más cosas ¿Sabes lo que quiero decir? En plan No hace falta Que me lleves de citas Y no hace falta Que me des de cenar Y esas cosas Pero en plan ¿Sabes lo que quiero decirte? Pero a mí me gusta Pasar tiempo contigo ¿Por qué? O sea ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? En plan Pasar tiempo conmigo En plan Testidos Sí Podemos volver a A dar un paseo Como la otra vez Esas cosas me gustan También me gusta Si quisieras Podríamos ir a ver Algún espectáculo Podríamos ir A comer A algún sitio Podríamos simplemente Estar en la misma habitación Haciendo cada uno Una cosa O podríamos jugar A Al ajedrez O a las cartas O a los dados ¿Tú crees? Tengo cara De saber jugar al ajedrez Pero a los dados A los dados Según lo que sabes jugar Ah sí, hombre Te voy a dar una paliza Que no le vas a ver venir Pero Que no es esa la pregunta O sea ¿Qué coño quieres de mí? O sea Esas son como cosas Me refiero a Ya No es necesario No espero Nada De ti Quiero lo que Quieras darme No me estoy explicando Ahora me estás entendiendo Y me estoy pulsando Así que me voy a ir A tomar por culo ¿Vale? No, no, no Espera Leorin, Leorin Espera, espera Me siento A ver Yo es que no Me gustaría Me gustaría Me gustaría Que fuéramos Algo más serio ¿Qué significa eso? Que fuéramos Una pareja En plan Novios En plan Novios ¿Por qué? Porque Me gusta Estar contigo Porque Es Me Abres Oportunidades Para explorar Cosas Que no Conocía Antes Porque Eres una persona Diferente A mí Y Eso me atrae Y Porque Estos días Contigo Aunque a veces Me has dado Muchos quebraderos De cabeza Me lo he pasado Mejor Que En mucho tiempo Y me gustaría Seguir pasándolo Así de bien ¿Qué conlleva En plan Que hagamos Eso? Pues En plan ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se supone Que tendría que hacer? En plan Tienes que explicármelo Pa' tontos Nunca Nunca has tenido novio O novia Nunca has salido con nadie No En plan Me tiraba Mucha gente Y todo Acaba bastante Regulín Pero no O sea En plan Tengo cara de Te voy a dejar de decir Si tengo cara de Eso Porque evidentemente No, no he tenido Pareja Pues En plan ¿Qué? O sea En plan ¿Por qué? O sea Ya me entiendes Pues ¿En qué consiste? Pues al menos Consiste Al principio Que Dejarías De Buscar otras personas Con las que estar Al menos De momento Para intentar Aprovechar el tiempo Conmigo Vale Si Si quieres decir Que no me feo otra gente Ya no lo estoy haciendo Así que Porque Yo no hago eso Porque una vez Me fui a la gala Y tengo así Como estrés postraumático Así que De eso No tenéis que preocupar Vale Solo eso Bueno Eso es muy fácil Que Hablemos De Nuestros problemas De Si te pasa algo Me lo puedes contar Y yo te puedo ayudar Y yo te puedo contar A ti Cosas Si me pasa algo Eso sí Me puedes hablar más De tu vida Y tu pasado Para conocerte mejor Y Puedes Quedarte Más veces A dormir aquí Pasar el día Para hacer esas cosas Que he dicho antes Y No sé En algún momento Si quieres Puedes Tener Aquí Tu propio espacio Si las cosas van bien Tienes consciente De que no van a ir En verdad O sea En plan Tú eres 100% Consciente De con quien Estás intentando juntarte O sea Es que creo que Creo que Que no me crees Cuando te digo En plan Vengo a la puta calle Robo a la gente Estafado a la gente Creo que O sea No sé Si realmente sabes Si te ha entrado En la cabeza Sí Pero Ahora que tienes una taberna Lo vas a seguir haciendo No lo sé Tienes dinero Pues si me hace falta Pero Yo no me siento mal Por robar y estafar a la gente Pero Si Si no necesitas hacerlo Pues supongo que No me voy a perder el tiempo Pero Quiero decir Tú tienes que saber Yo no me siento mal En meterle el bolsillo En la mano en el bolsillo A alguien como tú En plan Le sobra la puta Pasta Mientras estoy en la puta calle O sea Es que no me siento mal Pero No vas a estar en la puta calle Leorin Bueno Si ya Pero Para que entiendas Es que no Es que siento que No 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 Que no Que no Lo entiendes Que no lo entiendes Y luego También está Tizu Y eso ya es más complicado Si quiere Tizu También tiene un espacio En esta casa Entiendo que Pero no es Pero no es eso Es que creo que Y es que encima No entiendo Para qué quieres Que sea tu novia O sea Es que no No entiendo nada Porque me gustas mucho Y porque puede que esté Empezando a enamorarme de ti No sé qué va como Voy a ignorarlo Mira Y saco el Saco el colgante De la calavera En plan Uy falta Tengo esta cosa Que me ha dado Cornelia Que se supone Que sirve Para leer la mente Entonces Tengo que leer la mente No Quiero Siento que Siento que No me entiendes Quiero que Intentes tú Mirar dentro De mi cabeza Porque No voy a saber Explicarme Y no sé explicarme Y no me entiendes Es porque Pones un señorito En una ocasión ¿Y cómo funciona esto? ¿Qué tengo que hacer? Pues no sé Pues en plan Te concentras en él Y lo usas o algo No tengo ni idea Prueba ¿Tengo que ponérmelo? Supongo que sí Vale Pues ves que se lo pone Tiene que tunearse Con ello Sí Pero He decidido Que para este momento Vamos a Voy a hacer Magia de Master Y por Para favorecer Al guión Y a la trama No va a tener Que tunearse ¿Vale? O sea Si no Lo alguien Como que lo coge Así En plan Yo que sé Pon las manos aquí Yo que sé Vamos a En plan Intentar Hacer algo Yo he estado Todo el día Con esto puesto Igual Falto que darle un horreo No me acuerdo No he entendido Cuando Cornelia me ha Dispeta Bueno Si quieres besarme Pues No A ti no Al pagante Ah Vale Creo que Creo que Escucho algo Piensa en lo que quieres explicarme Ok Vale Pues Leorien cierra los ojos No Y visualiza sus propias manos Con sus manos Tienes cicatrices Con el anillo En el enver Colocado En plan Leado corazón ¿Sabes? Y al principio Todo lo que se imagina Son recuerdos Normales No Tranquilos Mundanos Pues Se ven las manos De Leorien Pasándole mantequilla A ti Anto matiz Mantequilla En plan Con una jarra de cerveza En el portal Abastezante Y ahí Leorien recuerda Cómo le sacaba el dedo Al Al mayordomo De Renai En plan Aquella primera vez En plan Punto imbécil Y después Empieza ya a imaginarse Cosas del pasado Que son como Recuerdos Muchos más frenéticos Muchos más agobiantes Y pues aparecen Las manos de Leorien Está sin anillo Y se la ven Pues Se cuelan Algunos niños ajenos Porza cerraduras Se clavan en rostros enemigos En plan Te dan puñetazos Cosen heridas Que sangran Y al caer la noche Tira O sea Son todo el rato Las manos de Leorien Y se ve como Tira de una manta En plan Para intentar resguardarse Del clima En plan Estar en la calle De quien camino acerca Pero Como que Pues no funciona mucho Cuando se hace de día Leorien Se imagina Sus manos de nuevo Y esta vez Las cifras aparecen Las palmas Se hacen pequeñitas Y los boteos Se vuelven como Más cortitos Y rechonchos Y Leorien recuerda A una mujer De pelo largo Muy negro Con orejas de elfa Y esa mujer Está mirando por la venta En plan Se escucha Pero no se le da la cara Pero se escucha Que está llorando Que está gemiendo en paz alta Leorien se acerca Y intenta como Sabes Llamar su teación En plan Y tira las pantas Pero La mujer No 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 se gira La mujer está Muy muy concentrada En una figura Pequeñita Que hay Al otro lado de la ventana Que parece que se aleja Que parece que eso Que está llorando Y hay un momento En el que la figura Parece que Cambia de opinión Se gira Y en eso La mujer Aparta a su hija Tiene un empujón Y se va corriendo a la puerta Y se marcha por ella Y este recuerdo Está como En bucle En la cabeza de Leorien Y cada vez Intenta hacer una cosa distinta Grita Llora Pega Pero como que No consigue Ya me ha dicho Ya por último Las manos de Leorien Empiezan como Le salen plumitas Le salen garritas Y se convierten En garritas de Kenku Y esta vez Es Tizu Quien está ahí Y es Leorien Quien está mirando Por la ventana Está llorando Y Renair se va por ahí Y Tizu intenta llamar su atención En plan Tira de la falda Le llama por su nombre Y Leorien no hace ni caso Y cuando La toca por último mes Es como que Leorien Desaparece Y La escena desaparece Y Leorien abre los ojos Y da un golpe en ese plan Y le ha funcionado Y se cae Y se cae Renair no te contesta Está delante tuyo Ves que está algo más pálido Que antes Y Mira Hacia Hacia abajo Como si estuviese pensando En lo que acabas de ver Suelta ¿Existe algo? Asiente Ligeramente con la cabeza Suelta el colgante Y lo que hace es Yo lo cojo Lo que hace es Abrazarte Y te abraza con fuerza Uy Renair se queda un poco Como tensa En plan Luego se relaja un poco Pero dice A ver Es que Tú entiendes Que yo no puedo Decirte nada Sin hablar con Tizu antes O sea Es mi culpa Que se piensa Que se piensa Que le voy a abandonar Por estar más tiempo contigo O sea Quisiera ya Es como Tienes que pedirle permiso A el pájaro Pero pues Pues sí Y yo sé que Igual no voy a volver a Tener la oportunidad De estar con nadie Si digo que no ahora Pero Tizu es muy importante Y no puedo Decirte Que sí Aunque quiera Y que no entiendo ¿Por qué quieres estar conmigo? Que no entiendo Pero bueno En plan Pues si pasan cosas Pues pruebas Por lo menos pruebas Pero Sin dejar de abracerte Te dice No me voy a ir A menos que quieras Que me vaya Y entiendo Pero tienes que Que entender Que si Tizu Lo sé Lo sé Pero Si Tizu Decide que no Y yo sé que Tizu Es importante para ti Te dejaré marchar Pero solo Si me lo dices tú Y Y aún así Tampoco Te vayas muy lejos No No tengo intención De De abandonarte Yo entiendo Que la gente Que la gente Va y viene No pasa nada Pero No quiero Hacerle a ti Tizu eso O sea Es como La madre que me parió Hizo eso Entonces es como Es muy probable Que Yo haga esas cosas también Quiero decir Y yo no quiero Echarle la culpa De todos mis problemas A mi madre Pero todo lo que me pasa Es su puta culpa Que no sepa leer Es su culpa Que acaban en la puta calle Es su culpa Y que este más paña que pa acá Es su puta culpa Y Es su culpa Yo que sé O sea Yo también hago Pero es su puta culpa todo Y Ya me entiendes Creo Lo entiendo perfectamente Porque Mira todos los problemas Que tengo por culpa de mi padre Pero Leonina escúchame Te pone las manos en los hombros Y te mira Te mira a los ojos Igual a Tizu no le caigo bien No No le caigo muy bien Lo siento Pero 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 Que sepas Que Tiene un lugar aquí Si quiere Y que Yo No sé Cómo hablar con él Pero Pero no le deseo Nada malo Y Me gustaría Conocerlo mejor Y Me gustaría Que nos llevásemos bien Y que si es por mí No habría ningún problema No tienes que preocuparte por mí En ese caso Hombre a ver También te voy a decir Igual La gente te va a ver en la calle conmigo Y yo no sé si te he dicho Que nos fuimos de Fuertas de Baldur Porque nos quieren matar Un poco Mira me da igual La gente En estas alturas Yo te aviso Que Bueno Igual Suéltame Y Te suelta Y me Me voy a ir Me voy a ir Vale Y Me voy a ir Pero si no vamos a Follar Porque es lo que quiero hacer ahora Pero en plan Es mala idea Estoy intentando ser adulta Y en plan Besar las cosas Sí Y en plan Besar con Tizu Vale Entonces Se empieza a ir hacia atrás Me voy a alejar De ti Vale Me voy a alejar Que eres muy guapo Vale Me voy a ir Y Yo Prometo hablar con Tizu Y Yo te hablo Luego Y prometo no irme de la ciudad Sin avisar Porque es lo que pensaba hacer Pero Cornelia me dijo No hagas eso Y me dijo No Por favor No te vayas de la ciudad Sin avisarme Por favor Y me voy como Yéndome para atrás Y abrir la puerta Así como Sabes Como Se deja de ver Las patas Y me voy Y me voy Y me estoy yendo Y Si veo al Mayor Don Debe decir Costó Márate a que vuelva Capullo No has devuelto la taza ¿No? Ay Vuelvo para adelante Abro la puerta Oye Que Tizu te robó Una taza Y una cucharilla Y la cucharilla Ya la hemos vendido Lo siento Y la taza La he estado usando De gorrito Lo siento Y yo Yo voy a hacer una cosa Dile que es un regalo Vale Yo prometo Intentar que no te robe cosas Pero no prometo Vale Porque yo no intento Controlar Tizu Porque es un arma libre Vale Y Tampoco quiero que me importe Mucho lo que pienses De nosotros Porque es que esto es un río Es que esto es mi lugar Aprovechando Me voy a ir Escucha un momento Antes de que te vayas Sí ¿Hay algo que pueda hacer Para caerle mejor a Tizu? ¿Puedo regalarle algo? ¿O puedo hacer algo? A ver Le gustan Le gusta el brillante Le gusta la mantequilla Los calzoncillos Los calzoncillos De Ariel Pero eso ¿No? Le gusta la comida Y le gusta No sé No sé Yo creo que eso Cosas brillantes Comida No sé Pero que no te rayes Que no hace falta que le regales Porque ya lo cogerá él Me voy Y cierro la puerta Y vuelvo Y cuando paso otra vez Al lado de él Y al mayor nombre Acuérdate de lo que te he dicho Porque voy a volver Y me voy Bet Y me fui Y te fuiste Vale Pues Tizu Tú que estás De vuelta en los cabellos de Sun Entiendo Llevan a la puerta Pues cojo una banqueta De la cocina La pongo delante de la puerta Y me subo a ella Para mirar por la mirilla Ves Que detrás de la puerta Se encuentra Nim El automata Bajo de Bajo de la banqueta Abro la puerta Hola Levantas la mano ¿Quieres algo? Te han echado de casa Te da Una nota Le doy la nota Es una nota De La draconida Que Indica que Eso Que Como ya habíais pactado Antes Nim Iba a pasarse Por la Por la taberna Para ayudaros Y para ayudar A Nat A Aprender El lenguaje Sí que no es que utiliza Él para comunicarse Y pues El lenguaje Grito Nat 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 No hay nadie En ese momento O sea Nadie te contesta Porque los niños Están con Cornel Aparte Aparte de que Estás sorda Estás sorda ¡Guau! ¡Es verdad! ¡Es sorda! ¡Es sorda! ¡Es sorda! ¿Ha sido sin que ver? Sí Esto ya es cruel Está sorda Esto No, no Nat no está Pasa Pasa Siéntate Siéntate Puedes esperar Es que Entra pesadamente Y se queda de pie En el centro de la estancia Mirando ¿Qué te gusta comer? Se gira así Así que te Come tuercas Sí, ¿qué es comer? Hace unos gestos Con las manos Pero no los comprendes Lógicamente Y al final Yo le imito Le imito los gestos Simplemente nega Con la cabeza Te niego yo también Le voy a escribir ¿Qué quieres? Y le tiene la pluma Y la tinta El automata Coge la pluma Y pone Nada Punto Gracias Punto ¿El punto es? ¿Los puntos? Ha sido un agresivo match Totalmente ¿Estás enfadado? Punto Creo Que sí Punto Tienes ¿Estás enfadado con Con la draconiana? Punto Creo Que sí Punto ¿Es el equivalente A tu madre? Punto Signo de exclamación Signo de exclamación Signo de exclamación Soy Bueno Dice No lo sé Punto Puedes quedar aquí Esta noche Si quieres Punto Vale Punto Vale ¿Quieres hacer algo? Punto Vale Punto Es muy divertido Pintar cosas En la cara De la gente Que duerme Punto Vale Punto Busquemos a alguien Que esté durmiendo Punto Vale Punto Punto Vamos a buscar Alguien Que esté durmiendo Ahora mismo Creo que aquí No hay nadie Que esté durmiendo Pero podéis ir a colaros En las cajas Vamos a buscar Es más la intención Vamos a buscarlos Vale En algún momento Id llegando Como queráis A los caballos De su Llegamos Adriel y yo Cargando Con el Con el retablo Bueno el retablo El grabado Sí yo creo que Tenemos los primeros En llegar ¿No? Sí porque Porque Cornelia Tiene que hacer Mil millones de cosas Y luego están Nosotros dos Sí Yo Lo haría Parcelá En plan En un ratico Sí porque Mientras esto Estarás tú todavía Hablando con Renée Yo creo que sí Así que Dadle caña Y después aparece Cuando la sumonéis Como Cornelia ¿Dónde ponemos esto? ¿Dónde te habías dicho? ¿O buscamos un sitio Más visible? No vale Ahí está bien Yo creo que Puede ser Un rincón Bonito Podemos decorarlo Con flores Y velas Sí Me gusta Lo llevamos para allá A todo esto En mitad de la posada Estarán Tizu Y el Otomato Sí pero bueno Si cuando entráis En la posada Te encuentras Al automata En el centro Odiriel mira un poco Como así Y es como Bueno ahora En plan Primero esta Little Tizu things Y ves que Mientras estáis colocando La cosa Está yendo con Tizu Bueno no sé Supongo que me sigo Sí Está haciendo cosas Raras con Tizu Tizu va adelante Y el automata Le sigue Y replica Lo que hace Tizu Lo que sea que está haciendo Tizu Lo está haciendo el automata También Parece que Tizu Tizu tiene un amigo Eso parece ¿Nim se muda Con nosotros? Bueno Y vamos a tener Un tutor ¿No? Para enseñarle a Nat Sí sí Cierto Nos vendrá súper bien Bueno enseñarle a Nat Y aprender A nosotros también Claro Y si sabe escribir También debería enseñar A los niños A escribir A leer Sí Si no A mí no me importaría Si no A mí no me importaría Enseñarles A escribir A leer Podría enseñarles Caligrafía También La estupidez Es parte De su trabajo Sí sí Tú edúcamelos bien Estoy intentando Darles oportunidades Creo que Ya te comenté Que quería hacer algo Por los huérfanos Y Que menos que hacer algo Primero por los que tenemos A ti Pues Pues sí Oye Gracias por Echarme una mano Y aguantarme Todo el camino Sé que puedo ser Un poco insoportable Cuando Bueno en general Pero No no eres insoportable Eres Explosiva Y ardiente Pero Me gusta Es como eres Sí Supongo que sí Que soy muy ardiente Y Que Los Las emociones A veces se me descontraron Un poco Y están Como ardiendo En el fondo de mi mente Continuamente Y Y Supongo que Rezar O lo que sea Que hemos hecho contigo Me ha liderado bastante Me alegro A mí Dedicar Cada mañana Un rato Para Poner en Orden mis pensamientos Y Contárselos a Sune Y pedirle Su guía A lo largo del día Me ayuda Pero supongo que Si lo hicieras Incluso sin Que fuese una plegaria Ningún Dios Le podría venir bien también No lo sé No sé si quiero estar Sola con mis pensamientos Exactamente Sigue en pie La proposición de A todo Yo te estoy hablando Estoy hablando contigo Pero estoy como pendiente Del pollo ¿Sabes? Como le voy siguiendo Con la mirada Sigue pendiente O sea Sigue en pie La proposición de Pelearnos Si quieres Creo que no te puedo Hacer daño Adriel Pero En otro momento Sí Pero ahora mismo No Ahora mismo estoy Estoy blandita Y no te preocupes Por hablar Cuando lo necesites Somos Y te haces así como Pero supero En plan Esto es la primera vez Y tú lo has hecho Varias veces conmigo Pero yo no sé Cómo hacerlo Entonces sin el hombro En plan Somos amigos Sí Adriel Sí Es verdad Y oye Que Puedo Llegar a ser Puedo llegar a consumir Un montón Porque estoy hecha de fuego Y lleno un montón Todo Así que si En algún momento Quieres hablar Y contarme Tus movidas Estoy bien Bueno Estoy un poco Preocupado Por Tizu Y No sé Qué están haciendo Hola Tizu Hola Todo Todo bien Sí Pero no hay ruido Que se despierta La gente La gente No hay gente Dormida Tizu Está todo Si gritáis Cómo van a dormir Tenemos nueva infestación De niños Hay más niños No puedo mantener A tantos niños No Un niño Entonces Es Nim Nim ¿Tienes sueño? No Nim puede dormir No Me imagino Nim probablemente Esté detrás De Tizu Sentado en una silla Fingiendo que duerme Por alguna Suro que por orden De Tizu O algo así Y está pintado Completamente Sí Ok Bueno Parece que están Ocupados ¿Dónde está Leoren? ¿Cómo es que No estáis juntos? No sé ¿Estará con Renard? No sé No me ha dicho ¿Tienes algún problema Con que esté con Renard? Sí No sé No sé ¿Por qué? Renard es Parece un buen Es rico Ya bueno ¿Y qué? Y si los ricos Son malos Ah ¿Sabes? Que yo era De familia Rica Entonces tú eras mal Odriel es malo Es malísimo Pero no hay Ataque a huérfanos Desfavorecidos Que robe a ancianas Por la calle No puede ser Terrible Bueno Imposible Bueno No puede ser Si fuera bueno No sería rico A ver ¿Hay cierta lógica En lo que dices? Sí Claro En realidad Sí Y ahora no tengo dinero Así que Ahora es bueno Pero Creo que Renard Dentro de su Riqueza Se ha comportado Bastante bien Con Leoren Me ha sido bien De hecho No sé No estoy delante Para ver Piensa que en realidad Renard Casi todo su dinero No es suyo Es de su padre Es de su padre Malo Sí De su padre Que robó la ciudad En Neverwinter A ver Es el lord De la ciudad Y bueno Normalmente la gente Con mucho poder Más que el dinero El poder Es verdaderamente corruptor Dinero Poder Mimo Mimo es Sí Estoy de acuerdo Pero Renard Eso es Renard Es Majo Y Se ha portado bien Y dijo que te iba a ayudar Con tus movidas ¿No? ¿Draw también va? Sí Bueno Dice Dice ¿Draw también es majo? La de comer La de canapé La bandeja de uno No, no El draw Ah Es majo Es majo Uh Majo si no te importa Que te atiendan Con demasiada poca ropa Y los draws Solamente se pasan en mentiras Renard creo que Ha ido siempre a cara descubriendo Todo el tiempo No sé Lo conozco Renard Solo sé que es rico Pues igual ¿Deberías conocerlo? Mira No me interesa Bueno Pero si te interesa Leori Sí Ya 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 de casa Ya ha pasado esto Bueno Ah Tú la conoces mejor Que nosotros Supongo Sí Oye ¿Puedes hacer una tirada de dados? Hace tiempo que no me lees la fortuna Ah Magia Keiko Mucho mejor ahora ¿Quieres dormir? Con Magia Keiko No 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 Tengo curiosidad Por Ver Que Ves En Tu tirada Ya Pero Eso Es un truco malo Me sé mejor ahora Ah Pero es que No tengo Mejorado Ah Bueno Tal vez puedo Hacer Mantequilla ¿Y de mantequilla? Bueno Yo me voy a decir Que no me gustaría Volver a manchar Esa ropa No No quiero mantequilla Gracias Pero Aparezco En plan ¿Qué es la mantequilla? Yo ya estaba sacando el taco de mantequilla Según apareces Sería como un poco No sabes En plan Yo te he dado mantequilla No me la devuelves Hola ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya sabes No, no sé ¿Dónde estaba? En la Universidad de la Vida Ah Ya ¿Todo bien? Sí, sí Todo bien Que andáis Que habléis Que estáis aquí Muy ánimos ¿Comemos? Estoy rechazando La oferta De Tizu De darme mantequilla Vale Tú sabes Que decirle a Tizu Que te dé mantequilla Puede que acabe Con que te levantes Abrazado a mantequilla En plan Sabes Con mantequilla En tu cama Mantequilla en las horas Mantequilla En tus balconcillos Confío en Tizu Le he dicho Que no quiero mantequilla Porque iba a darme Tequilla Ah, vale Has dicho que no ¿Cornelia? ¿Jerka? Bueno, ¿Jerka sigue ahí? Sí, Jerka ha subido Ah, no Es que no, ¿no? Abre la puerta Y entro Sí, ¿no? ¿Cornelia? Y entro Es que tú eres Cornelia Y Cornelia Cornelia Me imagino a Cornelia En la puerta Con los niños en plan Tejiste Hasta que Añarse mientras A ver si Siempre Siempre Es que Es 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 el destino Entro Percedida De cuatro niños Que ya no tienen carteles Los niños entran Correteando Pasan entre vuestras Piernas Bueno, entre vuestras piernas No, porque no Sois 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 El mediano El mediano, sí Pero el resto Da muertos Alrededor vuestro Los niños, por cierto Vienen de azúcar Hasta las cejas Sí Y van directos Hacia Nym Sí, sí, sí Nos ha comprado Un montón de golosinas Y van directos Hala, mira eso ¿Qué es? Esto es Es una Estaba ¿Qué pasa de mí? No, porque ahora hay que aguantarlos Joder Es que empiezan a tirar de la capa de Nym Y a tocarle la madera y el metal ¡Eh, eh, eh! No te atrasas a hacer esmercados Madre mía Perdón Perdón, Nym Eso Mucho mejor Mucho mejor La cosa esta se va a quedar aquí Le pregunto a Jarca Pues sí Porque Ostras Es el tutor de los niños, ¿no? Ostras Tú llevabas la cara pintada, ¿no, Leorín? ¿Cuándo has ido a donde? No, ya no Luego me ha dicho Me ha puesto a correr un espejo Y me la ha quitado malamente Ah, vale, vale, vale Vale, vale Bueno, tú te fijas Leorín, tú te fijas En que Nym Está pintada exactamente igual que tú No estabas pintada ¿Sabes qué? Mientras sea él La víctima Yo no lo soy Así que Que tiren millas Bueno Vale, pero Estaría bien que no os durase El automata Y que no se averiara Eh, Nym Eh Chupito sabe Bueno Sabe un poquito De lengua de signos Nym está sumado Encima de la mesa Nym está sintiendo Ya, ya Pero quiere decir Está Pues despertar Pues despertar El automata C Nym Hola Encantado de volver a verte Eh Este es Chupito Bueno Y esta es Nat Y este es Jens Y este de aquí Es Tiene un nombre También Marten Es Marten Marten O Gaspar Gaspar Marten Niños Esto es Nym Eh Nym Chupito sabe un poquito De lengua de signos Así que igual Igual os podéis coordinar Para ver Que ha podido enseñarle Bueno Con Nat También Para ver Que ha aprendido Hasta ahora Oh si Que podáis enseñarnos A los demás Chupito Chupito coge de la mano De la mano mecánica A Nym Y tira de él Y Nym hace como Y Se lo lleva A A una de las mesas Y Lo sienta allí Y reúne a los niños Y empieza a Va como de De Resabido Y a decir Mira yo sé Decirle esto Y tal Y como que empiezan a A Intentar Enseñar un poco A Nat Vale Y ahora los cosas importantes ¿Cómo va lo del Guateque? Bueno Eh Los niños y yo Hemos pegado carteras Por todas partes Por todas partes Por donde La novia De Jarca Por 100 Que plan Esto hay ¿Qué novia? Es Es una antigua amiga Por donde Por donde La antigua amiga De Jarca También Vale No voy a meter O sea El erigna dice Vale No va Es 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 complicado Teorina No hay nada Así que hace como Eh No te rayes Porque Está bien Yo me callo No Está bien Ready Eh He He hecho La compra Para Bueno He pedido la comida Para que estén Puedan preparar Todo Para ese día Eh Me han dado Algunas invitaciones Y he hecho Un otro recado Así que en principio Ahora está todo listo Ahora que hablas de eso Eh Te llaman a A la puerta Voy a abrir Un segundo Abro la puerta Encuentras bajando La escalera Eh Una Carreta Eh Tirada por Una mula Eh Que está Cubierta Cubierta por Una tela Pero es Lijeras manchas De suciedad Y sangre Aquí y allá Y Lo que encuentras Delante de la carreta Es a A un A un humano Eh De ojos vacunos Que va con la boca Medio cerrar Y Que está lleno De cicatrices Y Te mira Y dice La carne La carne que pediste Está aquí Eh La carne la habíamos pedido Para dentro de Tres días Pero no ibais a abrir En cinco días Pues la marinas Eh No Caballero Eso es un Si usted se ha adelantado Con el pedido No es problema Mío No voy a No voy a Tener 20 kilos De carne mala Porque usted Quiere que la compre Dos veces No me puedo ir Con las manos vacías Así que Dame algo de dinero No se va a ir Con las manos vacías Se va a ir Con las manos Tirando de un carro Lleno de carne Que no tenía que haber traído O me das unas monedas O tal vez La próxima vez La carne sea De alguien que conoces Disculpe Voy a salir Voy a cerrar la puerta Detrás de mi Y voy a bajar Las escaleras Creo que no le va a interesar Que esto llegue Ante El resto de gremios Eh Su nombre Por favor Justin Rask Llevo aquí trabajando Toda la vida ¿Crees que me vas a echar? No creo que yo le voy a echar Personalmente Yo creo que lo único Que tengo que hacer Es indicarle Que ha llegado Ante la dueña Bueno Una de las dueñas De un nuevo negocio Legítimo He indicado Que o compra una carne Que no ha comprado Básicamente He intentado Estafarme Y le he indicado Y me ha dicho Que es Has comprado esta carne Hacemos Un único envío Una vez al mes Y sois vosotros Los encargados De Este envío Era para dentro De tres días No me hagas sacar El recibo Da igual No te vamos a hacer Otro envío Hasta dentro de un mes Así funciona El gremio Entonces tendré Que llevar mi negocio A otra parte Porque este envío No lo voy a pagar Cornelia Yo estaba Como mirando Cornelia Un momentito A ver Tú eres el carnicero Me imagino No sé Se llama Los quien matamadres O algo así No sé a qué Lo habéis llegado Pero Y tengo que decir Que eres muy agresivo Y hostil Y eso Me hace replantearme Bueno La cuestión es Que tenemos Una inauguración Y O ponemos un menú vegano O aceptamos esta carne Y buscamos la manera De hacer Lo que me preocupa Ahora Jarka Es que Ha dicho Que la siguiente carne Que compremos Y no aceptamos esta Va a ser de la que Conozcamos Lo que me lleva A preguntarme ¿Y esta de quién es? La de vaca ¿Qué te crees? De vaca Es que dice ahora Yo no conozco Ninguna vaca Así que ¿De quién pasa la siguiente? ¿Qué me lleva Queriendo decir usted? Se escucha a Lauren Decir Yo me conozco Que carne que sea No rayarse Cornelia Cornelia ¿Tú te das cuenta De que no es tan inteligente Como Para Que puedas Manipularle bien? No sé cómo decirlo Está así en plan O me pagas O me voy Vale Cornelia ¿Por qué No le pagas Y vemos Si podemos Ahumar La carne Muy bien No en realidad Esta carne ya está pagada Esta carne ya está pagada Lo que está pidiendo Es una propina Por traértela Mismo la carne está pagada Uno No vamos a dejar Ni por ningún servicio adicional Y dos Vamos a necesitar Que usted pague por el servicio De conservar esta carne Por haberla traído Tres días antes Porque si no Se va a poner mala Está llegando el verano Caballera El gremio funciona así En Hacemos un envío Una vez al mes No, funciona así El gremio No cobra por estos envíos Y además Nos has Nos has Amenazado Con obligarnos A comer a personas Que conozcamos Bueno A personas en general Me parece mal No vamos a darte Ningún dinero Pero Venga Déjanos coger la carne Y ya veremos Si hacemos un garito vegano O qué Pero Coge Nos está planteando Da la vuelta Por el carro Coge un Un par de paquetes Los deja caer A vuestros pies Y vuelve a coger Y Azota a la mula Para que eche a caminar Ya nos veremos Y más vale que esté fresco Este hombre Va a ser un problema Voy a tener que hablar Con los gremios Cornelia Que si hace falta Hacemos un menú vegano Yo No sé Si quiero Seguir comprando En esta carnicería No, no Claramente no Pero los gremios Funcionan Como funcionan Quiero decir Eh De verdad Queremos Que este señor Siga sirviendo Trocitos de su madre Por el resto De agua profunda Ahora que lo dices El tipo tenía un poco Cara de vaca Mierda Bueno Voy a llevar la carne Igual Elif Sabe Que hacer Si la adobamos O la ahumamos O yo que sé Podemos aguantar con ella O igual Tenemos que hacer Un guiso Muy especiado No sé cómo funciona La comida No En mi experiencia Consiste en Echar cosas en una olla Y ponerla al fuego En mi experiencia Consiste en pedir A otra gente que la haga Así que me voy a Fierro de ti Vale Pues nada Voy a entrar la carne Y voy a dejarla en el almacén Y le voy a decir a Liv Liv ¿Sabes Hacer algo Con esta carne? No tienes respuesta No contigo Perdón Vale Muy bien Oh, quiero Correr en el momento Los medianos ¿Por qué no les decimos Que vayan viniendo? Además ¿No hay veces Que se cocina Una Carne Durante Días y días? Puede ser Uno de esos casos Una vez Vi cómo cocían No Asaban una vaca entera Durante un día entero Suena rico Bueno A mí me gustaría ver Cómo asan a ese hombre Y luego no se lo comen Porque eso es Asqueroso En realidad Escuchar a gente A la que están Quemando No es nada agradable Y luego queda un olor Horrible Me lo imagino No ha sido De mejor momento Y lo siento No, no, no Si tienes toda la razón Ese tipo era horrible Y nos ha amenazado Hombre más horrible Sí Sí, sí Bueno Voy a ver Qué puedo hacer Con esta carne O Si lo dejo En un sitio húmedo Y frío Y yo qué sé Vale Ah Los demás veis Que Odriel Y Jark Han traído Un relieve Un disco de madera Bastante grande Con el relieve De Suna Y que lo han colocado En La base de la torre Donde sería La base de la torre De la mansión Y Me acerco a Odriel Está quedando Bonito A mí la verdad Es que me gusta Bastante Se nota que Está bien reformado Y Es una pena Que en el templo No tuviese la importancia Que debería tener Algo así La verdad es que Una vez Trabajas de restauración De este tipo de cosas Subóptimos ¿Has trabajado En algo así? No te imaginaba No, pero Este tipo de iconografía religiosa A veces Se lo hace bastante Que no es profesional Odriel Quería preguntarte una cosa Estaba pensando He invitado Al capitán Al que nos encontramos En la fiesta De Javentree Al drogo Sí Y estaba Estaba pensando En ¿Estás segura? ¿Por qué no? Es Tiene estilo Tiene un Un espectáculo Ambulante Sobre varios barcos Quiero decir Y He matado Una paloma ¿Has matado Una paloma? No personalmente ¿Y qué tiene que ver? Bueno Dime ¿Estás diciendo algo? No Que Los drones Son famosos Por Poner en peligro A personas como tú Un drone Estaba poniendo en peligro A personas como yo Es decir La gente La gente general Es famosa Por matar otra gente Eso es cierto Y de hecho Estaba pensando En A lo mejor Invitar Al otro capitán Si te parece bien A Clark Si es lo que deseáis Podéis hacerlo ¿Por qué Trato formal De repente Odrien? Ah Siempre La trato Con delicadeza No lo entiendo Ahora me estás mintiendo La cara Y no lo entiendo Cornelia Si ya me conocéis Yo no miento Bayer Arsune Señaló el Señaló el Rosatón Bayer Arsune Es de madera Va a ser un milagro Vamos a tener aquí A todo el templo En tal caso Estaré orgulloso De verlo Perseñado ¿Qué? Me pareció que Si ya lo habéis bien Estaba pensando Que a lo mejor Querías tener Alguna nueva cara amiga Aquí El capitán de Champ Esa es la persona En la que pensáis Como Nueva cara amiga ¿Qué piensas? ¿Piensas? Esa es la persona En la que Piensas Como Cara amiga ¿Por qué no? Creo que Es que No lo entiendes Pues voy a sentarme En el borde Del escenario Y le voy a dar Las palmadas ¿Eres Consciente De que La primera persona A la que maté From Rowe Había hecho La conexión Pero francamente No creo que Te ha guardado Mucho rancor Por ello Me ha costado Aprender a justificar Ese hecho Porque no había matado Nunca a nadie Y no lo consideraba Ético Pero sé que está bien Sé que Si no lo hubiese hecho Te habría matado A ti Habría matado A Leorim Y no sé A cuántas personas Y si hubiera sido Un semiel Para perder La primera persona A la que hubieras matado ¿No me hablarías más? No lo sé No me he relacionado Con Rowe Antes Y es extraño Pero Eres consciente De que La segunda persona En la que mato Es Es un ser Que cambia de forma Cuando Defendimos A Bonnie Salvando la vida A mí Y a Bonnie Ya Entiendes Que me da miedo Relacionarme con gente Está continuamente Mintiendo con su simple apariencia ¿Y quién no miente Con su apariencia? No esos niveles Creo ¿Te parece que lo que hacían Bonnie y los otros Los otros gangers Es lo mismo? No Bonnie al fin y al cabo Está intentando Adaptarse Y vivir ¿Y los otros Otros gangers? Pongo que también Pero Luego su respuesta Fue bastante diferente Ya ¿Y Los drones del puerto? ¿Besan? ¿Te parece que está Intentando matar a alguien No aprovecharse de algo O te parece que se está Disfrazando Porque si no No podría poner un pie en tierra ¿Cómo puedo saberlo? De alguien que me pide Que dé Un salto de fe También Pues podrías Escuchar su historia De cualquier modo Adriel Tengo que decir El drone que me sacó Las tripas No se está disfrazando Invítale si quieres No se ha tratado Que yo quiera A estas alturas He venido a preguntarte Si tú querías Que le invitaras Lo mismo me viene bien Para intentar Afrentar este miedo ¿No? ¿Es un miedo Que quieras enfrentar? Los miedos No son algo bello Cornelia No tiene que serlo Son miedos Precisamente por eso No me gustaría Tenerlos conmigo Bueno Quiero decir No todo es bello En esta vida Adriel O si no No estaríamos aquí Pero Tú eres muy bella Cornelia Por supuesto Que soy muy bella Pero Si todo fuera Maravilloso En esta vida Tú te habrías metido En problemas Al cuenta de tu primo Y habrías acabado aquí O Tizi y Leorin Habrían tenido La vida que han tenido Y habrían acabado aquí Eso que hay Pero es bello Lo que tenemos ahora Yo Yo Estoy bien Con vosotras Y con Tizu No tienes que añadirle Al final Le conozco Vale No tienes que añadirle Justo al final De No Me refiero Conozco a Tizu Era por si no Considerabas el femenino Como genérico Educación Pero No haces falta Estamos aquí En Petit Comité Que Tengo aprecio por Tizu Y si lo sé Lo sé Todos tenemos aprecio Por Tizu Por supuesto Leorin le quiere mucho A mi Tizu me cae bien Maravilla tío Por supuesto Que Tizu Nos cae muy bien A todos A todos Pequeños Tiene plumas Dice si Le gustan las cosas brillantes A quien no Lo sabemos Bueno Invítale No Pero supongo que será otro Salto de fe Como todo con él Es un poco intenso Todo esto Para haber hablado Una vez Odriel Tengo que decir Ahora me preocupa Un poco No Te aguanto Bueno Supongo que tendrá que Hasta matar otra paloma Pero por qué van a tener que matar una paloma No puedes invitar a alguien Como gente de esta tripulación Que son todos muy guapos Y muy dramáticos De forma normal Tienes que mandar cazar un pájaro De forma que muera sus pies Puede ser un Pájaro encantado de papel Me parece que son más caros Para lo más hay más Bueno Bueno Tú te encargas ¿Vas a estar bien? No lo sé Cuando vengas Si necesitas Cuercer cosas Si quieres huir No lo sé Tiras un vaso de cristal al suelo Y sales corriendo Si seguramente eso Quedará Totalmente disimulado No tiene que quedar disimulado Solo tiene que quedar Lo bastante dramático Como para causar una distracción Y que puedas salir corriendo El disimulo no sirve De nada en la vida Odriel Apréndelo Ya Bueno A ti desde luego Siendo poco disimulada Te ha ido muy bien Hay Opiniones al respecto Pero bueno Sigo viva Muchas gracias Te da un abrazo Pues voy a escribir la indicación Y me marcha Escribir la indicación Ok Entiendo que el resto Estamos dentro ¿Vas a venir para acá? Odriel ¿Para dónde? Ah, sí Que estoy dentro Que estoy en la torre Está en la base De la torre abajo No visualizo Yo sin visualizar Meses Pero por dentro Está el mapa puesto Si no tienes Vale Bueno Yo voy a abordar a Odriel Cuando se acerque A la mesa Odriel ¿Qué? Está yo Digo que tú no vas a matar Ninguna palabra Por favor Ah, yo he dejado atrás Eso de tener Que comer palomas Y me gustaría No, tenés que volver a ello Y sobre todo Con piso delante Un poco ¿A ti dice que importan Las palomas? Pero también es un paja Pero es un poco ¿Es un poco racista? Sí Creo que sí Creo que también Bueno Dejando a un lado Si soy racista o no No le vamos a comentar Al respecto Está pensando Porque aquí todo el mundo Está hablando De la gente Que va a invitar A la fiesta ¿Vas a invitar A tu familia? Ah, no No Tengo Mucha familia No tengo mucha familia Bueno Queda mi primo Bueno ¿Y no vas a decirle A tu primo Que se venga? No ¿El qué? No, que no No tenemos Tanta relación Bueno Pero a ver Tú puedes enviarle Una cartita Que le llegan a ver Winter Y que se venga Hoy a pasar el día Aquí tenemos hueco Para que duerma No, no No quiero molestarle Es una persona ocupada Sí, seguro Jo, pero no es una pena Mira Si me dice su dirección Yo Le puedo ver a Cornel No, a Tizu Tizu ¿Qué? A que tú escribes Una imitación súper chula Para el primo de Odrell Chula aquí Tú solo dime Dime la dirección No, no No sé dónde vive Debe estar mudando Últimamente Creo ¿Mudándose? Sí ¿A dónde? A otra casa ¿Y esa casa está en dónde? Lejos En Neverwinter Igual algún día visitamos Neverwinter Siempre está bien saber Sí Sí Te podría Te podría enseñar Neverwinter un día Vale Yo lo capto Un día me enseñas Neverwinter Odriel Será un placer Te podría llevar a mi templo Vale El de las orgías ¿Verdad? Es verdad Vale Sí A tu templo De la belleza Y el amor Y las rosas Y su unen Y los cabellos Que sí Gracias Cambiando de tema Porque Odriel Ya se está incomodando Oye Tizu ¿Luego tienes un momento Para que hablar contigo? ¿De qué? Una cosa Sin mucha importancia Ah Si lo importante Pues no lo hago A ver Si es un poco importante ¿Cuánto importante? Uno, dos, tres Diez Tres Vale, pues entonces No lo hablamos Seis Ah, pues digo ¿Te parece un número Lo suficientemente importante Como para que lo hablemos? Me Tizu Es un 23 de importante ¿Vale? ¿Tienes que hacer pipi Ahora? No Ah, esto no es tan importante Exacto Tú solo es Tú solo te vienes luego conmigo Y hablamos, ¿eh? ¿Por qué no? Y si No, luego En prior Luego Porque es importante Pero poco importante Pero es suficientemente importante Como para que tengamos que hablar Luego En privado Dilo aquí Luego 23 Vale Y luego Vale Ya está Ya está Está bien Perfecto Tiene mucho pipi Tiene mucho pipi No tengo pipi No tengo pipi Estoy bien a ti Gracias Tito, no me da vergüenza decir que tengo que ir a mear Lo que pasa es que no tengo que ir a mear O sea, sí tengo que ir a mear En un futuro Pero no aquí y ahora y en este instante No necesito levantarme y ir a mear Mucha agua no beba Mucha agua no beba Bien A ver Me giro a Jarca ¡Jarca, hola! Dime, Leorin ¿Qué te pasa? ¿Te haces pis? ¿Te haces pis? ¿Pis? Qué buena orina Venga, vale Me levanto Quizás si me hago pis Me voy Y vuelvo al rato Ya está Ya no tengo pis Muy bien Me alegra ver que te ocupas de tus necesidades fisiológicas ¿Está ya todo el mundo tranquilo con ello? Supongo que sí ¿Qué te pasa? Ha hecho poco Te veo en el... Está olvidado Sí, Jarca, decías Tengo una pregunta Tizu Sí ¿Los Kenkus ¿Hacéis pipí? Sí, todo el rato Toda parte Pero ¿Hacéis como los pájaros? Es pipipopo Sí ¿Pipipopo? A la vez Sí Pero debiblemente encima de gente, sí Como pájaros ¿Cómo funciona eso? Porque no tiene pinta de que puedas volar con esas manitas No, pero tú Tú muy claro Con mantequilla Sí Miro a Leorin como ¿Y este es tu hermano? Sí A ver Yo te voy a decir Que cuando alguien te hace algo Que no es lo suficientemente fuerte Como para pegarle una paliza Te dices Pero de algo mejor me tengo que vengar Ya más altito Y que se les cague encima Yo no tengo palabras Yo no tengo palabras No tengo palabras Creo que Voy a fingir que Odrien no está escuchando esto Voy a fingir muy fuerte que Odrien no está escuchando esto Yo como persona, como sale, no estoy escuchando esto No pasa muy a menudo Pero no tengo palabras Leorin ¿Ibas a decirme algo que no tuviera que ver con pipipopo? ¿Qué? Tengo, mira Jarka Teníamos pendiente un porro que fumarnos Pero ya no nos hace falta Porque yo ya me estoy aquí meando de la frisa Pero no es duñas del baño Pues se me ha olvidado Fíjate He ido para nada Qué cabeza Cojo a Leorin así de los hombros Y como sé que no le gusta que la abracen No, yo os respeto Os respeto Le hace así en los hombros Tan de Ea, ya está Pues la próxima vez Que te vayas a fumar un porro Me avisas No como la última vez Odriel Y te miro a ti también Que vinisteis Fumadísimos Y borrachísimos Por algún motivo No puedo Es que no puedo mantener el comportamiento Te lo juro Pipipopo Se va a hacer pipipopo encima No, nadie Esto todavía no ha pasado Eso es nadie del futuro Lab Defensive Lab Defensive Bueno, ya está Acaba con mi sufrimiento Alguien más Tiene que Aberrarme No, pues Tiene que introducirme Visiones extrañas en el cerebro Que no podré quitarme O sea De verdad Esta noche me voy a ir a dormir Y voy a ver A Tizu De cuclillas en un canalón O sea Desde el canalón del tejado Calculando Calculando para cagarle A un enemigo De Leorin Yo es que No tengo palabras Nuevamente Me voy a ir Me voy Y me cojo Me cojo algo para comer Y me alejo de aquí Porque es todo terrible Terrible Vale Pues Después de esta terrible experiencia Tíradme percepción Por favor Me lo dolié todo Sí Percepción Verdad Ay madre Perdón Estoy en ello Doce Percepción Once Bueno Da igual Realmente Porque lo vais a acabar viendo Si no Vale Cornelia 16 Vale Pues La primera en verlo es Cornelia Que Ha quedado Totalmente O sea Su mente ha ido a otro Otro universo Mientras estabais teniendo esta conversación O sea Claramente Cornelia estaba escribiendo una invitación Sí Estaba Se ha librado Pues en el momento en el que ha levantado la cabeza Ha visto Como por Una de las ventanas Entreabiertas De la De la taberna Ha entrado Ha entrado Una criatura muy alargada Fina de color verdoso Con unas Con unas alas membranosas Que se os acerca Volando Y va enroscándose en el aire Hasta Apoyarse en una de las mesas Ahora que la veis Ahora que la veis con más claridad Mientras se retuerce Sobre la madera Veis que se trata de una especie de serpiente Pues una serpiente que tiene alas Y es una serpiente muy bonita De color Un color verde Verde Claro Amarillento Muy brillante También os fijáis En que A todo su cuerpo Hay un pequeño cilindro Muy parecido al que se utiliza En las En las palomas mensajeras Le miro A la cara Al bicho Y digo ¿Quién eres? Bicho todo guapo Has venido aquí A conocerme Tiene algo A la pata No pone resistencia Aunque no parece Estar muy contenta Con Con tu agarre También Ahora que lo veis así Alargado Que Cornelia La sostiene En la mano ¿Os dais cuenta De que tiene un parecido Similar al simbolo De los centarín Que es eso Una serpiente Con alas Ha venido un bicho bonito Yo también lo toco ¿Puedo tocarlo, Cornelia? Sí, sí ¿Me lo puedo quedar? Eh El que no encuentro Se lo queda Y Lo toco yo Cornelia ¿Por qué no me amas? Yo te amo Pero amo más A mi nueva mejor amiga ¿Qué hago? ¿Qué rápido comenzó? Qué rápido terminó Le cojo Lo que tiene en la pata Gloria lo está cogiendo Y dice Pata no tiene A menos que tenga Un único zapato en la cola Pero No, pata no tiene No tiene Ah, pero está imaginando Como un dragón O sea, es una serpiente Con alas Es una serpiente Con alas, sí Vale Le cojo el pergamino Y le dice Ya sé que no voy a poder leerlo Pero me voy a dejar fingir Durante cinco segundos Por supuesto Lo voy a abrir ¿Torrez no? Lo abro ¿Torrez no? Es bonito el nombre Lo abro Y lo tengo del revés Probablemente Y me quedo Hmm Interesante Me pongo la de Leorin Y le empiezo a susurrar El mensaje al oído En voz baja Para que lo pude ir leyendo En voz alta Vale Y yo lo leo en voz alta En plan Primero Probablemente me giras El pergamino Y luego Ahora, ahora Dale la vuelta Pues lo que Leorin lee Es lo siguiente Es que dice ¿Sabes leer? Pilar ¿Sabes leer? Pilar El pergamino dice Me gustaría saber más Sobre lo que ocurrió En la hacienda de los Gralhund Si tenéis un momento Encontraos conmigo En la estatua de Agarion En la ciudad de los muertos Mañana mediodía Se os pagará generosamente Por vuestro tiempo Y vuestras tribulaciones Firmado Istridhorn ¿El nombre os suena? Eh ¿Sabéis? No recordará quién Igual Harka No sé Pero suena porque Eh Os lo mencionaron Creo que recordar que Yagra O Dávil Como Que os podía prestar Como que era prestamista Que os podría prestar dinero Así que esa Es Os sueña de que pertenezca A los Centarines Hmm Hay dinero de por medio Dice Leorin Cuando termina de leerlo Es que yo digo Vamos Pues estamos ahí Vale Pues Eh Creo que es un buen momento Para Terminar la sesión Eh Me puedo quedar con Torres ¿No? Ah no La serpiente Se revuelve en tus manos Y acaba huyendo Por la ventana No te puedes quedar Con Torres No vuelve Vuelve Adiós Torres No Fue Corto penitenso Sí Ha sido Corto penitenso Y Eso Tenemos aquí la sesión Eh No ha pasado Nada extraño Absolutamente Nada extraño No hemos sucedido Sustituides por alienígenas Lo prometo Nada más extraño Que Te hizo Pipipopo a la vez Sí A ver Es un pájaro Entonces hace pipipopo a la vez Lo que yo no quería saber Era que se cagaba En la gente Eso es lo que no quería saber Lo que quiero comentar Es que probablemente Os habéis dado cuenta De que Nuestro estilismo Ha cambiado De un segundo para otro Eh Es porque ha sido Un cambio de Vestuario dramático A la Eurovisión Un cambio de vestuario dramático Sí Efectivamente No hemos hecho ningún tipo de efecto Ha ocurrido y ya Ha ocurrido Ha ocurrido O sea le hemos quitado la gracia A los cambios de vestuario dramático Sí Ha sido el cambio de vestuario Pero es el drama No ha pasado nada Esto es totalmente normal Sé que os tendréis muchas preguntas Pero no preocuparos Estamos bien No vamos a responderlas No vamos a responderlas Tenéis que aceptar Que esto Ha pasado Hemos cambiado de ropa Hemos cambiado de pelo Ha pasado Así funciona de y de quinta Sí Tendréis que vivir con ello Y nada Espero que Que descanséis Que volváis la semana que viene Y que hagáis Pipipopo En paz Antes de ir a dormir Muy impostante Y por lo que Sobre vuestros negros Sobre vuestros negros Antes Pipipopo Así que nada Vale Buenas noches Adiós Adiós